UNEFON ILIMITADO PRESENTA Doctor, pues ahora sí que estamos Estamos chupando tranquilos Mis pulmones están totalmente blancos Y me dice, todo eso es que Está perdido Pero había un porcentaje muy alto De que no sobreviviera la persona Entonces que tú mismo digas ¿Tú sabías eso cuando pides que te intuben? Sí, yo sabía que era la antesala La antesala del ¿Qué le dijiste a cada uno en el mensaje? Me despedí a Carla y le di las gracias Y le dije, mi amor Eres el amor de mi vida Y ojalá te vuelva a ver Pero era la despedida ¿Qué se siente estar en coma? Es como dormirse No me acuerdo de nada más que sueños Pero sueños muy reales Y me dijo, Antonio, es muy importante saber ¿Cuál es tu plan de vida? Quiero entregar a mi hija en la iglesia Cuando se case Y el doctor se me queda viendo y me dice Tú vas a entregar a tu hija en la iglesia Te lo prometo Y yo, ¡guau! Pues bueno, una entrevista más Muy, muy, muy interesante Muy esperada Es una de las entrevistas que llevamos Prácticamente desde que arrancamos Con muchas ganas de platicar con él Porque Pues es una inspiración en todos los aspectos Desde la parte De trabajo Desde la parte profesional Hasta la parte humana Estamos en una zona muy linda En Coral Gables En Miami Estamos directamente en su casa Lo cual agradezco muchísimo Que nos abra las puertas de su casa Y de su terraza En este momento Y pues bueno ¿Qué les puedo decir? Más de 16 telenovelas Muchísimo trabajo Fresas con crema Fresas sin crema Este Muchas cosas Desde Abrázame muy fuerte Este Un documental Una productora Importante Que han hecho muchas, muchas cosas Un libro que está A punto de salir Pero sobre todo una historia Que supera cualquier historia de ficción Que se haya hecho antes Y que hoy afortunadamente Es un súper, súper ejemplo Para su familia Para él inicialmente Y para todos nosotros Mi querido Antonio Maury Amigo Ay, qué bonito Ay, no sabes qué gusto Qué bonito, gracias Guau, me llegó mucho Qué bonita presentación Y antes que nada Gracias por venir aquí a la casa Gracias a ustedes Que lo que tenemos Esa ratito para platicar Pero me dio mucho gusto Cuando me dijeron Que podíamos coincidir Y dije Bueno, pues en la casa Padrísimo Qué rico Un poquito de calor Pero bueno Es parte del ambiente Pero de verdad Gracias Gracias Porque sé que has estado pendiente De mí Mucha gente que ha estado pendiente De lo que me pasó Y qué padre Poderlo platicar Claro Contar Poder Compartirme un ratito Y experiencias Que han surgido A raíz de todo esto Que ha pasado Exacto Y qué mejor que contigo Gracias mi Toño Un gusto enorme Que se haya hecho este momento Feliz, feliz de que estemos aquí Pues bueno A todos ustedes Bienvenidos a una plática más Tómense algo con nosotros Nosotros estamos tomando Este Toño agüita Yo limonada Perdón Pero no puedes tomar, ¿no? Sí, una de las cosas Que me quitan fue el alcohol Por los medicamentos Y este Y pues mira La verdad es que No es lo de menos No es lo de menos Sí, la verdad es lo de menos ¿Extrañas algo? O sea No, de repente una comida Una copita de vino Sí, sí la extraño La verdad ¿Chela? ¿Nunca fuiste chelero? Sí, pero ya no Pero fíjate que Y me gustaba el tequila Mucho, el mezcal Pero no los extraño La verdad no los extraño Este Hay cosas que han ido Supliendo ese Esa sensación Y este Y la verdad es que Mira, ya pasó Un año y medio De mi trasplante Y estoy con mi vida nueva Feliz O sea Lo que menos necesito Ahorita es este Claro Eso Pero bueno Pues una copita de vino Nunca Puedo La puedo tomar Pero he preferido No Porque el medicamento Es fuerte Entonces prefiero Darle su tiempo Y si después me dan chance Pues nos las tomamos juntos Pues salud Salud Con agüita Con limonada Ustedes tómense Lo que cada uno Una limonada Ahorita con esos calores En todos lados Cuando estamos grabando Esta entrevista Hace mucho calor Pero bueno No sé Cuando la vean ustedes Tómense lo que sea necesario Una limonada Un café O un escala Ojo que le ofrecí tequila Mezcal Lo que quisiera Pero dijo No yo te acompaño Con el agua Pero yo se lo ofrecí Y no quiso Conste Oye mi querido Toño A ver muchas cosas Que quiero preguntarte Primero Tus dos papás cubanos Si Ok Tu Cómo se vienen De Cuba A México A dónde llegan Quién llega primero Cómo fue Pues mira Es una historia También muy bonita Es una historia fuerte Este Mi padre tuvo que Escapar de Cuba Cuando la revolución En el 59 Este Por las circunstancias Que se estaban dando Y desafortunadamente Pues él entró En una crisis De tenerse que Escapar Porque esa fue La historia Fue en una noche Sin tenerlo planeado Y lo fueron a buscar Y pues Entonces él planeó La manera de Con lo que podía De escaparse Ok Vino el avión Vino No primero Es un proceso largo Porque primero se tuvo Que escapar Hacia Él vivía Mi familia es de un lugar Que se llama Trinidad En Cuba Un pueblito muy bonito Y de ahí Estás a cuatro horas De La Habana Entonces él tenía Que llegar a La Habana En esa época Para poder Tratar de asilarse En alguna embajada Era la única manera De salir Y así lo hizo Este Después de un tiempo Y de todo Un proceso De que pasó en el camino Se accidentó una pierna Una serie de circunstancias Que por cierto Estoy escribiendo Están escribiendo El guión Para hacerlo Porque te voy a decir Es una historia Realmente bonita De amor De cómo se separaron Y se volvieron a encontrar Cómo llegó a México Todo ese proceso Cómo fue lo de Graciela Cuando Mundo de Juguetes O sea Todo lo que fue pasando Del destino Yo digo que es el destino Entonces sale mi padre Vía la embajada de México Este Pide asilo político Logra salir a México Y mi mamá ¿Tú mamá Ya eran pareja? Ya eran pareja ¿Estaban casados? Estaban casados Estaban recién casados Cuando pasó todo esto ¿Y tu mamá Se tiene que quedar allá? ¿En ese momento? Mi mamá se tiene que quedar allá En ese momento Porque todo fue muy rápido O sea Te digo que todo pasó En una noche Él este Pues como todo O como cualquier movimiento Pues no estás de acuerdo Con las ideas Y en esa época Pues fue demasiado radical El cambio en Cuba Y este Y mi padre Pues estaba con un grupo De amigos Precisamente Pues tratando de ver La manera de De salir De contrarrestar Ese poder De cambios tan fuertes Que hubo en ese momento ¿No? O sea Te estoy diciendo Que llegaron Les quitaron su casa Le quitaron Sus cosas Expropiaron Sus fábricas O sea Todo lo que tuvieran Negocios Pero no a él A todos Entonces Pues eso Causó descontento ¿No? Entonces mi padre Pues tenía un grupo de amigos Donde se juntaban Y decían Oye ¿Qué vamos a hacer? Y tenía que ser Todo clandestino Porque El poder cubano Era muy fuerte ¿No? Y este Y desafortunadamente Descubrieron ese grupo Y entonces El ejército fue Y los mató Y esa noche Mi papá no fue Porque estaba recién casado Mataron a todos ¿A todos? A todos Y mi papá no fue Porque estaba recién casado Con mi mamá Y mi mamá le dijo Quédate Quédate esta noche Estamos recién casados Quédate conmigo Y mi papá se quedó Y esa noche Lo van a buscar Y dicen Tony tienes que ir Porque pasó esto Y seguramente Vienen por ti Y efectivamente Fueron por él Pero fíjate Lo que es la vida Y el destino El que lo va a buscar De los soldados Y toca en la ventana Para que salga Era su mejor amigo De chiquito Con el que él creció Y él fue el que Le salvó la vida Porque le dijo Te doy cinco minutos Para que salgas Los tienes que acompañar Pero él Él vio en los ojos De su amigo Que le dijo Pélate Es en serio Ahorita cinco minutos reales Tienes cinco minutos Para irte A ver qué haces Y él entendió El mensaje Dijo Ok Sí Ahorita salgo Pum Cierra la ventana Y le da un beso A mi mamá Se despide de mi madre Se despide de mis abuelos Se sube al techo A la casa Y se fuga Entonces esto Es una persecución O sea Ya ellos esperan Un poco Para entrar a la casa A buscarlo Pero él ya se había escapado Pero todo esto Fue en una noche Y de ahí en adelante Ya mi mamá Y mis abuelos No supieron Qué pasó con él O sea Si estaba vivo Si había muerto Si lo habían agarrado Entonces Pues fue una historia En ese momento Dificilísima Mi padre Era un único hijo Y este Y te cambia la vida En una noche La historia se llama Cinco minutos Para decir adiós O sea Es cinco minutos Para despedirte De todos Está bonita la historia Oye Y además te voy a decir una cosa Tú que has estado Muy metido En muchas historias Últimamente Era la que se va a hacer La biografía De Bosé Que estuviste también En la producción De la serie De Luis Miguel O sea Te gustan las historias Y hay mucha producción Aquí Que eso es algo Que vamos a platicar Qué interesante Cinco minutos Para decir adiós Qué lindo Llega él a México Solo Llega a México solo Llegó con dinero Con ropa No Le dieron cinco dólares Para que se las arreglara Sin conocer a nadie En un México Que en esa época Era muy bondadoso Porque era un México Mucho más pequeño Este Llega sin saber Qué hacer Porque es un país Desconocido No tiene amigos No tiene a nadie Y entonces Él siente la nostalgia De estar en México Y se va a Mérida Que es el lugar Como que él siente Que es el lugar Más cercano a Cuba Para sentir esa Como esa sensación Y entonces llega a Mérida Una familia Mi papá era abogado Había estudiado leyes Llega a Mérida Y una familia Que lo ve en la calle Cubano Era muy simpático Cantaba Pues sin nada Empieza a platicar Con él ahí en la calle Y le ofrecería Le ofrecen un cuarto En su casa Le dicen Oye Sabemos lo que Nos estás contando Era un México Muy distinto Y estaba todo Con más confianza Podías decirle Mucha confianza Sí, mucha Mucha confianza Además Fue determinante Porque mi padre Ahí Esta familia Tiene un negocio Tiene un negocio Que vendía Vajillas de puerta En puerta Te acuerdas Que cuando Estaban los chiquitos Tocaban en tu casa Y te vendían Todo un kit De Baskonia Sí De platos Cucharas Entonces Era un kit Y le dijeron Mira Cubanito Le decían Cubanito Toma estos Véndelos Y ese dinero Es para ti Y entonces Él Como era muy simpático Pues acababa De las vendía Rapidísimo Y había un De puerta en puerta De puerta De puerta en puerta Había un varecito Que estaba Cerca de esta casa Y entonces Él Como le gustaba cantar Iba a ese varecito A esa cantinita A cantar Pero no de show Sino que se hizo Muy amigo del dueño Y entonces Cerraban la oficina Y hacían bohemias Y una tarde Que acabó temprano Se va al varecito A cantar No tenía días Era cuando acababa Temprano Cuando él quería Y se van a cantar Y en eso Entran tres Tres personas A ese varecito Por la tarde Y escuchan Alguien cantando Y preguntan Que quién es Y le dicen Ah pues es un cubanito Y entonces Entre la plática Les dice Uno de los tres Le dicen al mesero Díganle al cubanito Que le invitamos Un drink Que venga con nosotros A platicar Porque un cubanito En esa época En Mérida Pues sí suena Como raro Total Le dicen a mi papá A mi papá feliz Porque él cantaba En donde fuera Que le dijeran Que cantaba Cantaba Entonces sale Mi papá Se presentan Y empieza a platicarle A esta persona Cómo salió de Cuba Y al final De la plática Este señor Se queda viendo A mi papá Y le dice Yo te quiero ayudar Yo voy a sacar A tu esposa De Cuba Para traértela aquí Y que tú puedas Hacer tu vida Porque ya no vas A poder regresar A Cuba Y entonces Mi papá me cuenta Que en esa época Pues él decía Era una buena Intención de este señor No sabe lo que está diciendo Le da su tarjeta Y resulta que era El secretario De relaciones exteriores De ese momento ¿Cómo crees? Que iba de trabajo A Mérida Y se habían acabado Temprano Y con dos de su equipo Les dijo Vamos a Alvarecito Echar una comida ¡Wow! ¡Qué buena coincidencia! Es que la vida Si ese día no va Alvarecito Se queda en la casa O hace otra cosa Pues no coincide Con ese momento Como si ese día En la noche No se hubiera quedado Con tu mamá Tampoco Lamentablemente Quizá hubiera sido Parte de toda esta situación Todas esas cosas Jordi Las voy acumulando Mi familia y yo Mis hermanas Graciela, Fef Y mi mamá Que vive gracias a Dios Y vive en México Ella sale Sale de Cuba Para reunirse Con mi papá Y este señor Es el que la saca O sea Para que veas Realmente Cómo las cosas Se dan en la vida Y esto llega Hasta donde llego yo Vamos a llegar Hasta este punto Sí, estoy de acuerdo Pero te vas dando cuenta Cuando vas juntando Todas las cosas Y dices Es que todo tiene algo Todo tiene un porqué Claro Y cuando empiezas A analizar Todas las cosas Dices ¿Qué es esto? Esto es un plan Maestro Es un plan Tu vida es un plan Maestro Y por alguna razón Estamos aquí Y por alguna razón Te cruzaste Con la que puede ser Mañana tu esposa Y la mamá De tus hijos Y empiezas a ver todo Y dices ¡Wow! Es que ya está hecho Ya este camino Está trazado Entonces En mi familia Ha sido muy fuerte Porque con todo Este antecedente De Cuba Pues vinieron cosas Ya una vez Que llegó mi mamá Se reencontró Con mi papá Y entonces Sí ya era una pareja Que por lo menos En pareja Puedes empezar de cero Nacimos nosotros Yo nací primero Después nació Graciela Y después nació Fefi Y en esa época Te estoy hablando Ya no estaban en Mérida Ya habían venido A la Ciudad de México Ya porque cuando él Supo que mi mamá venía Él vino a buscar A este señor a México Y todo se hizo en México Entonces él consiguió Un trabajo aquí Y le decía a mi mamá Que le iba muy bien Y que ya que tal y tal No era cierto Le costaba mucho trabajo Entonces él Se asentó en México Para esperarla Y ya que llegara Entonces pues empezar Y así empezó de cero Empezaron de cero Los dos Pero ya juntos Mi mamá era maestra Estudió pedagogía en Cuba Entonces pudo dar clases Entonces entre los dos Se ayudaban Y en eso nacemos los tres Ya chiquitos Y en esa época ¿Tú eres el mayor? Yo soy el mayor Y sigue Graciela Luego Graciela y luego Fefi Y nos llevamos dos años Cada quien Y en esa época En la televisión mexicana El ídolo de los niños Era Capulina Gaspar Enayne Capulina Tenía un programa En el Canal 2 Que era en el estudio Paco Malgiesto De Televisión Chapultepec En vivo Con gente y todo Y entonces todos los niños Veíamos ese programa Porque era nuestro ídolo En ese momento Capulina Y ese programa Tenía concursos Y luego entraba Una película de Capulina La cortaban Regresaban al estudio Y así todos los sábados Entonces Graciela Muy chiquita Le dice a mi mamá Oye mamá Llévame a conocer a Capulina Quiero conocer a Capulina Y mi mamá No sé qué hay que hacer Pero bueno Voy a investigar Como que no es nuestro medio Pero ¿Cuántos años Se llevan tú y Graciela? Dos años Y esto que estoy hablando Graciela tenía cinco años Cuando esto Yo tenía siete años Ajá Y entonces mi mamá Se va a Televisentro Que estaba en Televisión Chapultepec Era Televisentro Y entonces se va para allá Pues para preguntar De los boletos O cómo se compraban O dónde se pedían O qué se hacía Para poder llevar a Graciela Que era su ilusión Entonces dice mamá Que llega Y pues encuentra Dos filas Una larga y una corta Dijo Pues yo me voy a formar En la corta Y entonces se forma En la corta Llega hasta adelante Le piden el nombre De la niña De la niña Y el de ella Digo con mamá Pues fulano Y fulano Y le dan un boletito Y Tomo se andaba Peleando los boletitos Y le dicen Venga el próximo sábado Y entra por esta puerta Ella creyendo Que era para ir a ver A Capulina Exactamente Porque cuando llega El sábado siguiente A donde le dicen Le leen el nombre Y le dice Ah, usted viene al concurso Y entonces mamá Dijo ¿Al concurso? ¿Cómo? Dicen Sí, es que estamos buscando A la niña Que va a ser la primera Telenovella infantil Y es un concurso De muchas niñas Para ver quién es la que Entonces mi mamá En ese momento dijo Guau, qué alegría Porque no lo planeó Pero lo va a conocer De cerca O sea, no solamente Va a ir al programa Lo va a conocer de cerca Va a interactuar con él Su mamá estaba feliz Y le dijo Oye, Graciela Te tengo una sorpresa Mira, pasó esto No, Graciela Te dio cinco años Pues estaba feliz Graciela Era su locura O sea, y si era Como algo que le gustara Así como quiero O sea, no pensando Me quiero dedicar a esto Pero si era una tendencia De, ay, feliz lo hago Pero nunca lo hizo Con esa intención O sea, Graciela lo hizo Mi mamá lo hizo Con la intención De que nada más Viera a Capulina Y estuviera cerca Una experiencia de su vida De decir, guau Su ídolo Pero nunca se imaginaron Nunca nos imaginó Nadie Lo que iba a pasar Porque ese concurso Ese día Lo ganó Perdón Ese día lo ganó Pasó a otra eliminatoria Y así fue pasando Pasando hasta que llegó A la final Y entonces ya las cosas Ya eran distintas Porque ya no era El programita Era Ahora sí ya era en serio ¿No? Era Valentín Pimsten Era Raúl Astor O sea, eran las gentes ¿Tú la acompañaste En algún momento En esos castings? Sí, claro Yo me metí al programa Había otros concursos Me gané una avalancha Y me ganó Yo ya era brother Una avalancha registrada Yo ya era brother De Capulina Me odiaban Porque era el clásico Niño latoso Que se metía Oye, ¿y Nindo Capulina? Sí, sí Fue siempre Fue una persona Muy bondadosa Muy buena Como lo veías En la televisión Porque hay gente Que de repente No es como Sí, no, no es igual Ajá Pero él sí Él agarró Y se encariñó De Graciela Desde el primer concurso Es más Después se lo dijo A mi papá Le dijo Ni Gallos Es tu hija Porque lo vio Y se encariñó Se encariñó mucho Con Graciela Valentín Pimsten También le dijo A mi papá Le dijo Oye, me gusta mucho Tu hija Me gustó mucho Graciela Y vino la final Pero en la final No ganó Graciela Quedó en segundo lugar No Quedó en segundo lugar Le dio mucha tristeza Se fue a la casa Y ya pasaron dos semanas Y empezaron a buscar A mi papá Y a Graciela ¿Qué pasó con la niña Que había ganado? No lo sé en realidad O sea, ni Graciela tampoco Porque Pues sí, fue como algo Muy raro que pasara O sea, realmente No sabíamos Oye, pero fíjate Y fíjense por favor Qué interesante es Sobre todo Hasta dónde vamos a llegar Con esa situación De salud tan complicada Que tuviste Cómo el destino En tu vida La vida de tu familia Ha jugado un papel Tan importante O sea Diciendo cada momento Cada tal La fila Que no era Pero la que sí tenía que ser Claro El segundo lugar Que no era Pero que sí tenía que ser Con otra persona Claro El tú estar cerca del medio Que no era Pero que sí tenía que ser No, pero es que fue por eso Por eso entramos todos Por eso yo entré A presas con crema A las no Porque ella fue la primera En empezar esta experiencia Y nos fue jalando Pues Fefi también actuó En algunas películas Y cosas Entonces Yo me acuerdo Que yo acompañaba Graciela A Mundo de Juguete Era en Televisa San Ángel Y entonces había Solamente seis foros Si tú te salías Del de Mundo de Juguete Enfrente Grababan El Chavo del Ocho Ok No Al lado La criada bien criada Wow Los polivoces Entonces yo me iba De foro en foro Chavito de siete años Con la hija de Pimpstain Con Verónica Y entonces me iba Con los chiquitos De chavitos Pues era más sencillo No era como es ahora Televisa Era muy sencillo Y entonces nos pasaba Y me hice brother Del Chavo Me metían al Al barril No Me metían a los programas Veían la grabación Corte Sí Ahí estaba yo Y Toño A ver vente Y jugaban conmigo Con Graciela Es que había un ambiente ahí Era mucho menos Producciones que ahora Era mucho más chico Mucho chico Sin embargo Las producciones Tenían un impacto Mucho más grande Porque la televisión En esa época Las teles Tenían trece canales Imagínense Y en México Había quizá Cuatro o cinco canales De televisión abierta Entonces lo que se veía ahí Lo veía el sesenta Setenta por ciento De la población Todos O sea no es como ahora Que está dividido el pastel En un millón de cosas O sea Ya hay internet Si la gente veía el Chavo O veía Era lo único que había En este mundo de juguete Era lo único Me acuerdo que el mundo de juguete Pues tenía la canción De las primeras canciones De Lupita D'Alessio Exactamente Este Y era una locura Pues si fue la primera infantil Duró seiscientos y pico De capítulos Duró tres años Al aire Tres años Era para durar Ciento cincuenta Pero como empezó a funcionar La fueron alargando Y yo me acuerdo Desde chiquito Sara García Gloria Marín Irán Eori Ricardo Blum O sea Todos los actores Que pasaron por esa novela Y de todos Tengo muchos recuerdos Imagínense Yo estaba chico Y además yo luego Estando en Televisa Este Abrieron el centro De capacitación En Televisa Que en ese momento Lo abría Marta Zabaleta Y era la encargada De hacerlo Y era una escuelita Chiquitita O sea Estaban los cachunes Estábamos nosotros Y éramos nada Éramos 20 personas Yo estaba con el güero Castro Estábamos en el mismo salón Ah sí Del CEA Me acuerdo Perfecto Y era diferente Era todo muy pequeño Pero de esa experiencia Es de donde yo Brinco a Fresas Empiezas Vas primero Vas primero Con Graciela Te ven también Además digo Los tres hermanos Porque en esa época No solamente Era importante Si sabían actuar O si tenían ángel Sino también era importante El físico Y los tres son la verdad Muy guapos Claro Ah bueno No fueron Digo Graciela Era una niña preciosa De hecho te voy a platicar Ahorita una anécdota Que tuve con Graciela Fefi también Y evidentemente tú también Entonces Pues yo creo que Lindos Pendientes Con ángel Y con ganas de actuar Pues evidentemente Dijeron pues Entraste al CEA Fíjate lo que a mí me pasó Con Mundo de Juguete Yo tengo más La misma edad que ustedes Y este Y entonces Yo empiezo a ver Mundo de Juguete Me impacto Pues si veo a la niña Actriz Bonita Linda Con ángel Porque estamos muy chiquitos Todos Y ya De repente acaba Mundo de Juguete Pasa no sé 6, 7 años 8 años No sé No sé si Graciela Siguió haciendo muchas cosas más O no La verdad no me acuerdo Me acuerdo de ti Por eso es con crema Y porque tú seguiste Como todo esto Pero de Graciela No la recuerdo Mucho más después Y de repente Un diablo Un teleguía Que teleguía Pues era esta revista Como pues Donde se veían Todas las guías De qué iba a pasar Los canales Y qué programas había La programación Y dos o tres Entrevistas Y veo una foto De Graciela Mauri Yo ya mis 15 Ella sus 15 Sí, claro Y yo así de Crac Dije está Guapísima Dije está preciosa Porque además Yo fui fan Muy fuerte de dos De dos personas De Timbiriche Y de Graciela Y entonces dije Qué padre ¿Qué hago? Dije la quiero conocer Está guapísima Porque además Ya estás en la época De adolescencia Y entonces agarro El directorio Telefónico amarillo Me doy cuenta Que vienen puros negocios Y luego el blanco Y dije ¿Cuántos Mauri hay? Sí, había poquititos Y abro y había 25 30 mauris en México Máximo Y dije pues 30 mauris Pues hablar Y empecé a hablar Por teléfono A cada una de las casas Hola disculpe Me comunica con Graciela No, aquí no vive Me comunica con Graciela No, aquí no vive Tal, tal, tal Hasta que de repente Me contesta una chica Una nanita De servicio Y me dice ¿De parte de quién? Y yo así ¡Ah, ya! Y yo De Jordi Permítame Se la paso Y de repente A los 3 minutos 2 minutos Me contesta ¿Bueno? Y yo así ¡Ah! Y yo Graciela ¡Qué buena historia! Graciela Mauri Y me dice Sí Y yo Hola Habla Jordi Soy una persona Que te ve Y te viene el teleguía Y estás muy bonita ¡Ay, qué buena! Bueno, ¿me creerás? Ahí me di cuenta Yo creo Que siempre comprobé Después también Conociéndote Un poco más A ti De la calidad De la calidez Humana Que tenían ustedes Como familia Se quedó conmigo Graciela Platicando 15 minutos ¿Saben lo que es? Que una persona Que es pública Se quede platicando contigo 15 minutos por teléfono ¿Cómo crees? Le dije Es que me encantas Tales ¿Qué tal? Yo veía Qué lindo Muchas gracias Cuéntame Me dio 15 minutos Eso es Muchísimo tiempo Bueno, todos saben Lo que es 15 minutos Y más ahora Nunca le volví a hablar Nunca la volví a molestar Pero me quedé Con esa ilusión De decir Qué linda Que me regaló Y después Algún día Seguramente se lo conté Ya en persona Y ahora te lo cuento Ay, qué buena historia Graciela lo está oyendo Así que le va a dar mucho gusto Desde ahí me di cuenta Cómo era la familia Después te conocí a ti Porque fue con quien más Cercanía Ya después estuve No mucha como La que quisiera Pero nos vimos más Gracias a Dios Y entonces veía Esa cariño Que la sigo comprometida Con tu hijo Que me abrió la puerta O sea Notas cuando una familia Tiene esa línea Entonces bueno Así fue lo de Mundo de Juguete Y entonces entras tú Bueno te comento Esto que tú me dices Lo recuerdo mucho Porque siempre mi papá Y mi mamá Nos hicieron ver Que las cosas eran así Que teníamos que ser Totalmente naturales En la vida En lo que hiciéramos Y eso se lo agradezco Mucho a mi padre Que me lo inculcó Me lo enseñó Y gracias a él Yo soy quien soy Gracias a lo que mis padres Me enseñaron La educación La manera de ver la vida La manera de ver las cosas Y se lo agradezco Y todo lo que Lo que la vida Te va poniendo Como era el antecedente De mis padres De Cuba Que desde chiquitos Supimos Como era Nos ayudaron siempre Mi papá fue una gente Muy cercana Con mi mamá Nosotros Era una familia Que no conocía a nadie Entonces estábamos Siempre pegados No teníamos parientes No teníamos primos No teníamos tíos No teníamos hasta después Entonces esa unión Y esa educación Que nos dieron Ayudó mucho Para el día de hoy O sea Graciela Estoy feliz Del matrimonio Que ha hecho su familia Sus hijos Fefi mi hermana Feliz con su hijo Y con Hugo Y yo que te puedo decir El hombre más feliz del mundo 30 años llevo casado con Carla Una relación bellísima Bellísima Que desde el principio Y gracias a Fresas con Crema Porque Carla y yo Nos conocimos por Fresas con Crema ¿Cómo empezó Fresas? Porque según yo Iban a hacer ustedes Como un programa De televisión Originalmente con Luis de Llano ¿Es así? Correcto Iba a hacer una cafetería Que se iba a llamar Fresas con Crema Pero en ese momento Al mismo tiempo estaba Cachón Cachón Entonces para no juntar Dos programas parecidos Era la época de los grupos Estaban todos los grupos En su apogeo En los ochentas Entonces Luis de Llano dijo Mejor hacemos un grupo De chavos Que se llamen Como la cafetería Por si después hacemos Del grupo Pasamos al programa ¿Empieza el grupo Que le va muy muy bien? Sí Nos fue muy bien Una época muy bonita Cantábamos con Timbiriche Juntos Eran los grupos Que en ese momento Estaban en Televisa Que era Timbiriche Flans Cantábamos mucho con Flans Nos tocó cantar con Chayán Nos tocó cantar con Luis Miguel Oye que los mandaban Antes de que los lanzaran Que los mandaban de modelos A los videos de otras personas Para que se fueran Salimos de 20 modelos Salimos en el de Miguel Bosé De La Chula Salimos en En muchos Sobre todo porque Antes Esa área de Luis de Llano Y todo Concentraba muchas producciones Y muchos Antes las disqueras Prácticamente trabajaban juntas Entonces se compartían Los espacios Siempre en Domingo Exetú Coincidíamos Exetú Que gran programa Ahí conocí a Carla En Exetú En los lunes de Canta Canta O en los martes De Tu Sueño Posible Cada vez que iba a Exetú Veía una niña ahí Que estaba viéndonos Pero yo pensaba Que era hija de alguien O trabajaba ahí Porque siempre eran Exetú Y yo la saludaba Y hola que tal Yo no sabía quién era Estaba más chiquita Pero yo de repente Iba por decirte A contar a una fiesta privada Y ahí estaba la niña Y yo o sea ¿Pero estabas sentada En el público Estaba en la producción Sí, estaba al lado de las cámaras Al ladito ahí calladita Viendo el programa Cantaba las canciones Siempre venía con una amiguita Y yo lo saludaba Hola, ¿cómo estás? Yo pensaba que trabajaba ahí O alguien de su familia ¿Tú ya estabas en Fresas? Ya estaba en Fresas ¿Sanieras famoso? Pues ahí salíamos cantando Y ya luego me enteré No está aquí para defenderse Pero luego me enteré Que ella iba a verme Porque obviamente dijo Yo empecé a ir a conciertos Particulares que nos contrataban Y de repente en la fiesta Estaba ella Y yo decía Esta niña está en todos lados ¿Cómo le hace? ¿Quién es? Pero ahí estaba en todos lados Y entonces Pues total Pasa el tiempo Nos dejamos de ver Porque estaba muy chiquita Y yo también Ahí nunca Se cruzaron el teléfono Ahí no hubo nada Hasta después Que nos volvimos a encontrar Era mi cumpleaños Estábamos en un Había ¿Te acuerdas del Magic Circuit? La discoteca Abajo había un barecito Se llama el Road Garage Que tenía unos coches Que tenía unos coches Partidos a la mitad Sí, padrísimo Este abría todos los días Y mi cumpleaños Caía en tres semanas En un miércoles Y entonces no había lugares A dónde ir Y todos los fresas Nos fuimos al Road Garage Y había un evento privado Pero los de ahí Nos conocían tanto Que nos dijeron Mira, les vamos a dar Una mesita ahí en la esquina Y este Y no hagan mucho ruido Porque es un evento privado Y pues a lo mejor Me dicen que lo saquen No, pues gracias Nada más nos tomamos una copa Entramos al evento Jordi Y este Y Daniela Me acuerdo perfecto Por hacer la broma Agarró un este Un agua mineral La agitó Para echármela Yo me moví Y el agua Se pasó a la mesa de al lado ¿Y ahí estaba Carla? Era Carla Le cayó a Carla Le cayó a Carla Empapada Se volteó para matar Le empaparon ¿No la habías visto tú? No, yo no la había visto Y la vi cuando se mojó Porque yo me volteé A pedirle una disculpa Y era Carla Digo, Carla Yo sabía que se llamaba Carla Digo, Carla, mil disculpas O sea, fue una broma Fue algo Empapada Entonces vio que era ¿Cuántos años tendrías Más o menos? ¿18? Un poquito más Un poquito más Yo entré a fresas A los 18 más o menos Ok Y yo creo que esto Se diría Pues no sé Ella debe de haber tenido Como 20 años Entonces que nos casamos jóvenes Total, ahí fue el encuentro Después de ese día Todo cambió Porque Obviamente Y ya veníamos de vernos mucho Pasa esto Y entonces Pues apenadísimo Digo, luego Vámonos Porque pues oye Qué pena Y entonces me dice ella No, no se vayan Quédate un ratito Me dice a mí Y entonces Pues yo dije Ay, pues Pero La pena es un evento Me dice No te preocupes Es un evento de nosotros Quédate Y me invita a su mesa Y entonces Estábamos pegados Me quedo con ella platicando Y oye Y tú y tal Y quedamos de vernos Entonces Le dije Oye, pues Un día nos hablamos Y salimos Sí, perfecto Marta Guay Yo era muy amiga mía Nos vemos en Televisa Y me habla y me dice Oye, te tengo un plan date No Y yo Ay, pues órale ¿Cuándo? No, que mañana Vienes por mí Y vamos por ella Órale, va Voy por Marta Pasamos a recoger Al plan Y era Carla Pero Carla ya sabía Que eras tú Evidentemente Dice que no, pero sí Porque yo creo que Estuvo más hecho que nada Porque tú ya eras famoso Oye, tú te habías conocido Ya es demasiado Dije yo ya Pero pues mira Funcionó Porque yo cuando llegué Dije Oye, pero yo ya la conozco Y me cae muy bien Es una niña lindísima Ay, pues mira El destino Pues ese día Fue en esa primera salida De salir Y me dice Carla Nada más te quiero pedir un favor Tengo que alcanzar a mi hermano A una fiesta Antes de regresar Porque tengo que regresar con él Por la hora y tal Le dije Ay, bueno Adelante Fíjate Íbamos Con este Íbamos a un concurso Que hacían en el Magic De las escuelas que bailaban De los intercolegiales De los intercolegiales Y entonces Este Total Se alargó Se alargó Y se alargó Y acabó tardísimo Le dije a Carla Oye Este Yo creo que mejor te llevo a tu casa Ya es muy tarde No, tengo que alcanzar a mi hermano En la fiesta Para llegar con él a mi casa No, pues vamos Tiene que camachar Pues vamos a la fiesta Ya era tarde Y antes de entrar Veo salir un mariachi Lleno de pastel Con las guitarras rotas Y bueno Mentando madres Mentando madres Y entonces yo lo veo así Y dije Oye, la fiesta adentro Está heavy Heavy, ¿no? Le digo Carla, seguro ¿Quieres que No se habrá ido ya tu hermano? ¿Por qué no preguntamos? Y no sé qué tal y tal Dice Vamos a entrar Y si no está Nos vamos Y yo cuando vamos bajando La casa era hacia abajo Ve a la gente corriendo Por todos lados Y veía Ahí en esa época Estaba el burro Van Ranking Lo veo con un extinguidor Atrás de una niña Es que ya era grande El burro No en esa época Ya era grande desde chiquito Y lo veo con su extinguidor Y niñas corriendo Y yo dije ¿Qué está pasando allá adentro? Y entonces resulta Que era el cumpleaños De Luis Miguel Y entonces Era la casa de Luis Miguel Yo no sabía Y de repente Pues fue Ya sabes El pastel Se lo tira Uno El otro Se lo contesta Y se armó Una guerra de pastel Y de todo Y en ese inter Fue cuando entramos Carla y yo A la fiesta Pero estaba tan La guerra tan tensa Que de plano le dije A Carla Vamos a escondernos Porque si nos agarran Primero nos van a Nos van a hacer pedazos O sea Y luego pues Me da miedo Porque ya esto está O sea Ya eran gritos No, no Ya eran gritos de pánico Yo dije No, no A ver Vamos a escondernos A un cuarto A ver qué hacemos Entonces me acuerdo Perfecto Porque sacamos Las escaleras Vamos a hacer un cuarto También era No, bueno No fue así No fue No fue No fue directa La propuesta Pero elija Donde sea No estaba Esconder Y este Y si efectivamente Estaba ahí su hermano Este Salimos de allá A las 6 de la mañana Porque pues esto La fiesta acabó 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 Él cantando en la calle Era su cumpleaños Y bueno La gente salía De las casas De al lado O sea Luis Miguel Cantando en la calle Sí, pero ya se había ido todo el mundo Ya nos habíamos quedado nada más al final Sí, entre amigos Ya Y este Llega otro mariachi después Entonces Luis Miguel era Luis Miguel Este Y salimos a la calle a cantar Y los vecinos salían de las casas De al lado A pedirle canciones A esa hora A las 6 de la mañana Las aplaudían Este Pues imagínate Lo oían cantar La vikina No Cantan este Y él Él feliz cantando Esa fue mi primera salida Con Carla O sea Dije O sea De Budi despedida Porque Carla ya no va a querer salir conmigo Después de todo lo que pasó Y Ah, porque además Nos llenaron de pastel Y ya sabes Sí, pero además Al final no era tu culpa No Pero la situación era de que Yo siempre me quise ir Le dije No hay que quedarnos Porque vamos a acabar mal Yo no sabía De qué se trataba Y yo conocí a Luis Miguel De programas Ahí te voy a decir Si lo habías conocido ahí O ya se conocían Ya nos conocíamos Porque cuando íbamos a cantar Siempre en domingo o algo Casi siempre nos tocaba Coincidir en los programas En Exitú nos tocó Siempre en domingo Varios programas Entonces yo conocíamos al papá Lo conocíamos Él estaba chiquito Luego tuve la oportunidad Este En esa época Pues era diferente Con Ya Yo ya tenía mis ahorros Ya tenía mi dinerito Y entonces compré una fecha Con dos amigos De Luis Miguel Inauguramos el News del Pedregal Me acuerdo perfecto ¿Cómo crees? Era la inauguración Y yo ya tenía la fecha Y dije Ok, pero ahora ¿Dónde lo hacemos? ¿En qué lugar? Y platicando con los dueños Me decían Oye, yo te pongo el lugar Que vamos a abrir Y no te cobro nada Pero si me llevas a Luis Miguel Si me enseñas Que tienes el contrato Y lo deis tú y yo Yo te doy el lugar Y además te doy Una parte de las entradas O sea, tú hiciste el evento De inauguración del News Bueno, el News fue mi iglesia No, bueno O sea, fue mi templo Creo que todos pasamos por ahí Es que era una discoteca muy famosa En Río Magdalena En el sur de la Ciudad de México Al lado del Pedregal Que es una colonia Y que bueno Pues ahí fuimos muchísimos Era la novedad Porque era muy grande Ahí no había discotecas tan grandes Sí, era padrísima Y era en el sur de la ciudad Que no había tantas Yo me acuerdo que fue Y fue Luis Miguel a cantar Y de ahí se hicieron amigos Porque además después Les han tenido mucha relación Por las familias Sí, había relación por las familias De Carla Y luego nos fuimos coincidiendo Coincidiendo y coincidiendo Pero ya con Carla Muy curioso Porque ya a partir de ahí De esa fiesta Fue cuando empezamos realmente Como a frecuentarnos O sea, ya la empecé yo a buscar Empezamos a salir formal Fui a su casa Fui a hablar con sus papás Y además sus papás Maravillosos Porque desde que llegué a esa casa Yo cantaba en fresas con crema Imagínate Oye papá Soy novio del que canta En fresas con crema Yo creo que A todos les da escándalo Todavía no era gobernador De Veracruz Pero su abuelo Sí ya había sido presidente Ya había sido presidente Pero el licenciado Mi suegro Era presidente de Televisa En ese momento Entonces además Yo cantaba en ese grupo Y dije no Vamos a sacar a patadas Si de por sí es nervio O sea Hay cierto nervio De conocer a tu suegro Sí, no Si tu suegro Este O sea El presidente El próximo gobernador El director de Televisa ¿No sentías más presión? Después Sí sentí Más que nada Pues no sabía Cómo manejar esa situación Pero sabes que Fue impresionante Jordi Que el primer día Que fui a su casa Que Carla me invitó Y fui a su casa Cuando lo saludé Me saludó de nombre Me dijo Toño ¿Cómo estás? Toño Bienvenido a la casa Con una bondad Como si yo Como si no Ya me conociera Entonces eso me hizo sentir Como en un ambiente de casa Y luego la abuelita Que era muy simpática Es francesa Una señora Que veía las novelas Entonces me decía Oye a ver Cuéntame tal novela Y cuéntame tal novela Y yo pues hablaba con ella Y se fue dando una relación Muy bonita Y ahora pues imagínate Tenemos una relación Maravillosa No, no, bueno Además después de 30 años Y lo que han hecho Jordi es una familia Encantadora Por todos lados Mi suegra Una mujer maravillosa Mi suegro Mi cuñado Miguel Es una familia linda Una familia común y coniente O sea Me atendieron Me abrieron las puertas De su casa Pues yo no era nadie Así de nada Y mira Llevo 34 años Con Carla Feliz de la vida Y con una familia preciosa Y las pruebas Que han pasado De por sí ya Tener muchos años de casado Es algo que habla mucho De una pareja Ahora además La situación que pasa ahora Con tu salud Y cómo estuvo Vamos a ir rapidísimo A un refil Vamos a hacer un refil De volada Para que todos ustedes Puedan servirse algo más Ir a checar Algo que tengan que checar No sé Cualquier pendiente que tengan Si les está gustando Por favor Denle follow Síganos Suscríbanse en el canal Eso nos ayuda muchísimo Entre más Seguidores tenemos Suscriptores Tenemos Pues bueno Más entrevistas podemos hacer Entonces lo agradecemos muchísimo Es gratis Siempre va a ser Así es que bueno Pónganle ahí Suscribirse Y regresamos de volada Con Antonio Mauri Gracias Jordi Padrísimo Al contrario a mí Oigan Una gran recomendación Para el cuidado de su piel Y la de su linda familia Muy importante Les presento Barmicil Un producto que nos ha acompañado Bueno Por más de 20 años En el mercado Dentro de sus múltiples cualidades Fíjense Barmicil cura la dermatitis Por contacto Y nos proporciona Alivio a la irritación Barmicil también ayuda A desinflamar Piquetes de insectos Y elimina hongos Y bacterias Barmicil cura El pie de atleta Evita que las heridas Se infecten Y nos sirve en casa Para muchísimas cosas más Ah Y algo muy importante Si persisten las molestias Consulten a su médico Barmicil No debe administrarse En menores de 2 años Encuentren Barmicil En su farmacia favorita Y en las principales tiendas De autoservicio Y mamás Recuerden Barmicil No puede faltar En el botiquín de la casa Y mucho menos En el botiquín viajero Barmicil Es su aliado Más importante Para el cuidado de su piel Y la de su familia Más ustedes sí cantaban O sea A pesar de que era una época De muchos grupos Que era puro playback 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 Y que se fijaban más En la imagen Ustedes sí cantaban O sea Era un grupo que cantaban Mucho más ¿No? Más o menos Más o menos O sea No quiero romperte la ilusión Pero es que en esa época Todo era playback Tiene que tener que Llegarte eso Es una cosa del Conejo de Pascua De Santa Claus Que te quiero comentar Oye No lo que pasa es que En esa época Jordi Todo era playback Los equipos que había También para los programas No te daban la posibilidad De ecualizar un micrófono O sea Era Me acuerdo que tenía Una antenita aquí Que no servía para nada Y no eran Era un fake Este Pero eran todos Yuri Nosotros Era la época Era la época que Si no era No era que la gente No cantara No todos no cantaban Sino más bien Era como se Entregaban Como se operaba En ese momento O sea Todos en general Bueno Los que nos tocaban atrás Los músicos de figuración Después fueron los jaguares Ok Imagínate ¿Cómo crees? Cuando se acababa Los jaguares Los poncho Eran los que vivían Con nosotros a las giras Dormían en los camiones ¿En serio? No, no Yo cuando de repente Ya los vi Me dio tanto gusto Y ya eran Ya eran todos Claro Oye Y este Entonces están en todos estos discos Me acuerdo que hubo un disco Con una portada Donde como que ya no eran tan fresas O como que les preocupaba ¿Y salían en boxers? O me estoy confundiendo Sí, ese fue el tercer disco de fresas Ahí ya no era fresas con crema Ya nada más era fresas Ajá Solamente fresas ¿Y por qué los boxers No, lo que pasa es que cuando nos estábamos cambiando Se nos hizo chistoso hacer una foto en calzones Pero para nosotros O sea, como de Ay, vamos a salir Sí, está chistoso Esa la guardamos para nosotros Y entonces cuando vieron todas las fotos Se les hizo tan simpática Que no vamos a ponerla Nada más no está No se ve nada Claro Sí, nada Sí, dijeron Ay, pues mira No son tan fresas Vamos a ponerles una imagen Que no sean tan fresas Ajá De un lado salíamos arreglados Y del otro lado salíamos en calzones Ajá Entonces la intención era esa Que no éramos fresas ni tan fresas Y así se llamaba el disco Fresas ni tan fresas Ok Y ahí fue cuando cambió Un poquito el esquema El concepto Y de ahí se siguió Hasta que Mariana salió del grupo Fue la primera que salió del grupo Para hacer novelas Para hacer novelas Este Y ahí pues Vino Andrea Legarreta Vino este Jackie Munguía Este Tuvimos ahí una rotación De personas Pilar este Montenegro Pilar Montenegro Este O sea Fueron entrando y saliendo Entrando y saliendo Pero ya ahí fue cuando Fresas prácticamente Se desinfló Ya con la salida de Mariana Y luego Me llamaron a mí para novelas Y ya Eso te iba a preguntar ¿Y tú por qué sales de Fresas? Pues yo iba un día Caminando por el pasillo En Televisa Que era donde ensayábamos Y donde trabajábamos Y de repente Valentín Pimpsen me ve Y me llama Y me dice Oye muchachito Ya me conocía desde chiquito Y entonces me llama Y venía con Víctor Hugo Farrell Que en ese momento era El vicepresidente De Televisa San Ángel De novelas Y llega y me dicen Venían los dos caminando Y yo voy a verlo Yo venía a ensayar Caminando por el pasillo Y entonces me dice Oye ¿Has pensado en hacer novelas? ¿Te gustaría hacer tan novelas? Y pues yo en ese momento Le dije que sí Porque pues yo no sabía Le dije Pues sí Me gustaría hacerlas Fue lo único que me dijo A las tres semanas Me mandan a llamar Y me dicen Oye que te presentes En la oficina de Valentín Pimpsen Guau Y dije Ah caray Y entonces ahí Este Me dice Valentín Me dice Oye Este voy a hacer Voy a hacer una novela Que se llama Simplemente María Ah Te iba a preguntar Si era Simplemente María Que ahí eras hijo De Victoria Rufo Era el hijo de María Y entonces La verdad es que Esa fue la novela más Primero hice otra novela Que se llama Juana Iris También con Victoria Rufo Este Y después ya hice Simplemente María Cuando haces novelas Con Victoria Rufo ¿Te enseña a llorar? No me acuerdo Porque es fantástica En serio es la mejor Es una excelente actriz La adoro Hicimos una amistad Padrísima Sensacional Fuimos a Rusia Con esa novela Este Divertidísimo Porque Iba Eugenio Herbez Iba ella En ese momento eran pareja Iba yo con Carla Recién Recién Este Casados Casados Y este Pero ahí fue donde yo me di cuenta Cómo las novelas llegan Llegaban tan lejos O sea Porque como tú dices Tú haces una novela Desde el foro Claro Y ya Pero cuando vienes a ver El impacto que tienen las telenovelas En el mundo En Ucrania En Rusia En España En toda Europa O sea Es un impacto El privilegio de amar Esa fue la novela Que para mí me Me marcó más O sea Fue de Ese fue un trabajo Para mí Que me Me dio muchísimas satisfacciones El privilegio de amar Fue El toque En algún momento Al asunto Estar tan cerca De la familia alemán Fue como un peso Así de que Es que Toño Consigió su trabajo Por esto O es que como El papá Es director de Televisa Entonces por eso Le dan más chamba Sí 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 Siempre 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 estuvo eso O sea Siempre ¿En algún momento Te molestó? No Me lo decían Me decían Ah pues qué padre Pues te dan el trabajo Por eso ¿No? Este me costó Mucho trabajo Sí Sabía que había sido Más bien deseante Más bien Tú habías sido Desconocido Éramos novios Cuando yo empezaba A hacer novelas Es más De hecho Cuando simplemente María Todavía no nos casábamos Éramos novios Me casé después De simplemente a María Y por eso era más difícil Porque éramos novios Este Pero Pero sí Sí me decían Ah pues es que Pues imagínate Pues te dan el trabajo Y a ti sí te ayudan Y es el papá de Carla Pero mira La verdad es que en ese momento Me dejaron ser Quien yo era O sea Nunca Nunca vino un Ay este Vamos a ayudar a Toño Con esto o lo otro Porque tampoco fue algo Muy muy grande ¿No? Yo iba haciendo las novelas Conforme venían Y eran personajes No eran cosas así Tan volumentosas O sea Un día me tocó De sacerdote Otro día me tocó De doctor O sea Yo me iba acomodando Pero yo también buscaba Que no me absorbiera tanto Porque yo quería llevar Una relación formal Con Carla O sea Yo sabía que para poder Llevar una relación formal Con Carla Tenía que darle su tiempo Entonces yo dije Mira Prefiero hacer lo que me gusta Pero en una medida Sin llegar a A una fama No, no, no Simplemente Para yo estar bien Hacer lo que me gusta Oye ¿Y siempre quisieron Tener dos hijos? Yo no podía tener hijos No me digas Fíjate que Cuando nos casamos Y empezamos a A buscarlos Este Pues revisaron a Carla Y Carla estaba perfecta Y entonces Me revisaron a mí Y me dijeron Bueno Vamos a checarte a ti A ver qué Y resulta que yo era El que tenía el problema Te hicieron un conteo Me hicieron un conteo Espermato Bioscopía Exactamente Mejor conocida Que pues sí Salió bajísima Pero lo bueno Es que había O sea Si sales cero Pues prácticamente Eres estéril Pero Pues el doctor decía Si tienes Hombre Para embarazar A una mujer Tienes que tener Once millones De espermas para arriba Y yo tenía Un millón Dos millones Pero el doctor decía Pero hay Quiere decir Que algo ahí Está mal Se dieron cuenta Hice varios estudios Que yo tenía Una obstrucción Y entonces Esa obstrucción No permitía Que fluyeran Que fluyera bien Este El fluido ¿No? El esperma Y entonces Llegaron a la conclusión De operarme Y destapar Esos ductos Que son del tamaño De un pelo De un pelito Lo que pasa Que lo dilatan De tal manera Que puedan ellos Limpiarlo Porque se tapa De calcio Una sustancia Así natural Del cuerpo Se va tapando Y entonces Ya es como Un tubo Que está tapado Y entonces Me hicieron La operación En Houston Y me dijo El doctor Te vas a tardar Un año En que tu cuerpo Vuelve otra vez A este Pues entrar A su proceso Natural Y justo al año Se embaraza Carla Ok Justo al año Se embaraza Felices todos Pero desgraciadamente A los tres meses Perdimos el bebé Por una malformación Este Le hicieron Un legrado Y este Inmediatamente Se volvió a embarazar Y nace Carla Teresa Que bueno Entonces nace Y era la Pero fue gracias A la operación Porque si yo Tenía esa obstrucción Que por cierto Es una cosa Tremenda O sea Pero yo feliz De hacerla Lo hubiera vuelto a hacer Pero Ah porque después Se volvió a tapar Cuando quisimos Tener más hijos Yo me fui a checar Y se había vuelto A obstruir O sea Tendría que haber pasado Otra vez Todo el proceso Pero es un proceso Muy duro O sea Muy duro Como hombre Como O sea El proceso Del cuerpo La operación Fuertísima Pero ahora Que pasa Que a tus dos hijos No bueno Me volvería a echar Uno por hijo Sin problema O sea Imagínate Y entendí muchas cosas Y entonces Pues nace Carlita Nace Carla Isabel Este Digo Carla Teresa Carla Isabel es mi nieta Carla Teresa Nace Porque ahora tienes nieta Ya tengo nieta Dos meses Dos meses En este momento Que estamos grabando esto No 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 Es una locura Que bonito Porque estamos a platicar De todo eso Porque yo me acuerdo Que una de las cosas Cuando empezó Este asunto Lamentablemente De la situación La enfermedad Que tuviste tan fuerte O la situación tan fuerte Inclusive el coma Yo dentro de todo Lo que vi Con la situación Médica que tuviste Siempre vi muy presente A Dios Siempre vi muy presente Tu fe Siempre vi muy presente Y ahora que me abre Toño Que él me hizo A favor de abrirme la puerta Es siempre impactante Pero tú notas Cuando hay una vibra linda En la gente Cuando hay como una Ay es que no sé Si lo puedo decir Como una bondad Porque realmente No estás todavía Sí Exponiéndote a una situación Claro Pero se nota Se nota Porque yo creo que Más que la vibra Es el alma Sí Es impactante Que uno pueda sentir El alma De una familia De una persona Así me pasó ahorita Con tu hijo Me dices que todos Estuvieron en esta situación Evidentemente Del problema médico Que tuviste Sí Totalmente ¿Cómo empezó? ¿Qué fue? ¿Fue realmente una situación De COVID inicial? ¿Eso fue lo que pasó? Sí 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 Totalmente Bueno Primero Antes que nada De comentarte Referente a lo que Dijiste ahorita Yo me di cuenta Jordi Durante toda mi vida En este momento Que ya pasó todo Que yo siento Que Dios me fue preparando Para llegar a este A lo que yo viví O sea Toda mi vida Ha sido una preparación Para poder yo llegar A lo que yo A lo que acabo de pasar Estoy pasando Porque cuando empecé A juntar Todas estas cosas Que hemos platicado Te empiezas a dar cuenta Que atrás de todo Hay esa Como esa preparación De Dios Que te dice Vas a ir a pelear Pero te tienes que preparar Porque cuando empiezo a ver Mira la pandemia Cuando empieza la pandemia Todos los días Rezábamos aquí Mis hijos y yo Un rosario Veamos la misa Por la televisión Porque no podías No se podía salir De la casa Entonces las misas Las daban por la televisión Y todos los días Teníamos así Una rutina De rezar De ver la misa Y así era Nuestra 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 Pues nuestro cautiverio Aquí O sea nuestra Nuestra pandemia Y entonces Traíamos una fuerza Muy grande Espiritual O sea Estamos súper cargados Súper cargados Y con esto Pues yo sí sentí Una como seguridad Yo decía No bueno Nosotros estamos con Dios Estamos protegidos Pero Pero me di cuenta De qué se trata La vida De qué Para qué estamos aquí Y me ha tocado Vivirlo de cerca Y de poderlo platicar Porque Fue una experiencia Muy fuerte Nosotros en familia Nos contagiamos todos Al mismo tiempo Mis hijos Carla Y yo Todos los que vivimos En esta casa Nos contagiamos Al mismo tiempo Al que le pegó Con tanta fuerza Fue a mí A ellos no Ellos pasaron Como Como los síntomas El proceso normal De los 14 días Estuvieron Con calentura Estuvieron sin el sabor Toño mi hijo Sin el olfato Pero les pasó Pero yo me iba complicando Yo decía Bueno Este Esto A ver Yo no me siento bien O sea Yo empezaba ya Con problemas de respirar Me faltaba el aire Pero todavía estaba En el proceso De que empezaba Los primeros 14 días Donde todo el mundo Pensaba que iba A todos terminar Simultáneamente Los síntomas Se veían aquí en la casa Estaban todos juntos Todos estaban Todos estaban contagiados No había ninguna separación De nadie Nadie No nos separábamos Ok Y es más Era el día del padre Me acuerdo perfecto Que estábamos aquí en la casa Todavía cortamos un pastel Entre nosotros Este Nunca nos íbamos a imaginar Lo que venía Porque el tema fue Que yo Día con día Me empezaba a empeorar Este Yo a ellos Los veía normal O sea Veía que el proceso En ellos iba Estacionado Pero yo sí Por eso me vino La calentura Muy fuerte Me vino una diarrea Fuertísima Empecé a perder Ya no tenía El sabor Y entonces Conforme fue pasando Eso se fue Cada vez Complicando más Y me acuerdo Que estaba en una entrevista Al aire En vivo Con Raúl de Molina Y Lili En el programa Y Lili y Stefán Y Lili y Stefán Y entonces Me dijo Raúl Me dijo Oye Toño Al aire Me dijo Yo te conozco Y no te ves bien Este Deberías de ir A que te chequen No pierdes nada Estaban haciendo un Zoom Estábamos en Zoom En vivo En el programa Y yo sí Raúl Muchas gracias Sí efectivamente Lo voy a hacer En cuanto se acabó El programa Jordi me empecé A sentir fatal Y le dije a Carla Y a Toño Le dije Llérenme al hospital Porque no me siento bien ¿Ellos ya habían salido? Ellos ya habían salido O sea No es que ya habían salido Ellos ya estaban Prácticamente en la etapa Estábamos en el final De la etapa Porque yo sí me seguí Y ellos ya estaban Mucho mejor Y entonces Yo les dije Por favor Ya llévenme Mi oxigenación Ya estaba en 83 84 Y tendría que haber estado En 96 Y esa oxigenación Más la falta de aire Más la calentura Más todo Junto Yo realmente No me sentía Nada bien ¿Qué pasó? Yo me tardé En irme al hospital Si yo me hubiera ido antes Quizá hubiera habido Otras cosas Pero mira Vuelvo a lo mismo Era mi tiempo Llegué a urgencias Del hospital Toño me fue Con Carla Me fueron a dejar A urgencias ¿Con Carla tu esposo? Con Carla mi esposa Sí Me fue Pero ni me despedí Ni nada Porque dije Voy a entrar Y en una hora salgo O mañana Más tardar Más tardar Me van a checar Y salgo Y entré A urgencias Me checan Me empiezan a ver Y regresa otro doctor Y me dice Estamos esperando Que se desocupe Una cama En terapia intensiva Para poderte subir ¿Y tu terapia intensiva? A ver Pero doctor Pues ahora sí Que estamos Estamos chupando tranquilos Le digo No doctor No Si no me siento tan mal Le digo No Es que sí estás mal Aquí están Las pruebas Que acabamos de hacer Y pues Ese es el procedimiento Y ahí sí Fue cuando yo dije Uy esta historia No me gusta mucho Este Les pude avisar Decirles ¿Saben qué? Pues me van a subir A terapia intensiva Ahí ya no había No había relación Ya no había contacto No ya no O sea tú llegas al hospital Te meten Vamos a decir Ahorita les digo ¿Qué onda? Ahorita salgo Y de repente ya no salgo Ya no hay contacto Porque ya estaba el COVID Y ya los hospitales Tenían A los que tenían COVID Los tenían en un área restringida Ya no había contacto con nadie Y la frase es Tenemos que pasarte a terapia intensiva Tú tenías tu teléfono para decirles Siempre Siempre Le dijiste Oigan Me parece que me van a meter a terapia intensiva Sí Hacía yo videollamadas Le decía Oigan me acaban de decir Que me van a subir a un cuarto A terapia intensiva No se preocupen Yo me siento bien Vamos a ver qué pasa Y todo era a través del teléfono Y de las videollamadas Vamos a hacer aquí Si me lo permites Una pequeña pausa Un refil para todo mundo Este Es una historia Extremadamente interesante Y con Muchos momentos muy complicados Que tienen que escuchar con calma Así es que Si tienen algo que hacer Vayan de volada Vayan a hacer pipí Acáben Exactamente Vayan Regresen Tal o que quieran Si a los niños Nos van a dormir Ya duérmanos ahorita Este es el momento De dormir a sus niños Y que regresen Para seguir platicando Regreso de volada Suscríbanse y compartan Oigan fíjense Dicen que menos es más Y Unifón ilimitado Siguió esa filosofía Y que creen Que con muy poquito Puedes hacer todo lo que quieras Pero todo lo que quieras Fíjate Solo recarga desde 10 pesos Y puedes hacer llamadas Mandar mensajes Navegar por internet Y además de estar subiendo Lo que quieras En tus redes sociales Bueno Si no me crees Por favor Ve ahorita a tu tienda Ahorita que acabe esto Ve a tu tienda más cercana A recargar desde 10 pesos Con Unifón Y habla con alguno De tus amigos o amigas O con tu pareja Luego escucha radio Desde tu celular Así pum O ponte Spotify Y si te antoja También échate una peliculita O es más Dale play A todas las entrevistas Que tengo aquí en mi canal Vas a ver Que esos 10 pesos Te van a durar Un día entero Para hacer Lo que se te antoje Córrele por tu sim Unifón Porque esta promo Bueno va a estar Solo del 6 de julio Al 6 de agosto Los términos Y las condiciones En www.unifon.com.mx Pues bueno Seguimos Está muy interesante Toda la plática Desde el principio De tu papá Cómo llega a México Y ahora esta situación De cómo Así como él Se salvó De una situación Cómo tú Te salvaste Junto con tu familia Y con Dios De otra Claro Oye A ver Entonces me dices Llegas entonces en la noche Perdón Llegas en el día Y te dicen Vamos a pasarte A terapia intensiva Tú les dices Por videollamada A tu esposa Y a tu hijo Oigan pues parece Que van a subir A terapia intensiva Pero todos tranquilos Así es ¿No? ¿Tenías tú ahí Preocupación? Vino un doctor Que me dio mucha confianza Claudio Tuda Que era el infectólogo Del Montseñaid Que es el hospital Que yo fui Y me dio mucha tranquilidad Argentino Entonces habla español Que eso era para mí Muy bueno Y me explicó Me dijo Toño mira Tienes el COVID No contamos Con medicamentos En este momento Que sepamos Que lo Estamos en una etapa De prueba Estamos usando esto Y esto Más esto Y entonces ahí vamos Y lo vamos a usar contigo Pero queremos que estés consciente Que es Todavía no hay un medicamento Comprobado Que es para el COVID Y bueno Le dije Doctor Pues lo que haya que hacer Adelante ¿No? O sea Yo estoy en sus manos Y en sí Efectivamente Me empezaron a dar medicamentos Este Para ver yo Cómo reaccionaba Entre antibióticos Y otras medicinas Y me iban diciendo Que era Y entonces Este El doctor Pues me iba diciendo Me dijo Oye vas bien Vas mejorando Empezó a subir mi oxigenación Yo de todos modos Seguía con el problema De no poder respirar Pero yo Por cierto La oxigenación Se mejoraba Este Me sentía mejor Mi familia Me mandaba la comida Al hospital Entonces la enfermera La bajaba La recogía Y me la subía Y eso Eso me daba como Mucho ánimo Y hablaba seguido Con ellos Por videollamada Yo ahí Jordi sentía Que las cosas Iban como bien Ah mira Ahí vamos Ya me voy recuperando Y esto va a terminar pronto La verdad es que así era Iba ya Este Sintiendo que sí Había mejoría Y me acuerdo perfecto Que entra el doctor Y me dice Toño Te tengo unas buenas noticias Ya saliste negativo De las pruebas Y yo pensé Que con eso Dije ya Me voy a mi casa Dije wow Ya la libré Dios mío Gracias Que no fue algo Más fuerte Y entonces Cuando le digo Al doctor Le pregunto Que cuándo Puede venir Mi esposa Por mí Me dice Ahorita vienen Los pulmonólogos Porque necesitan Hablar contigo Y bueno Va a ser para Dar un tratamiento ¿Cuántos días Llevarías De que entraste A ese día? Ahí yo llevaba Ya más de dos semanas Ok Sí es un proceso largo Ya llevaba Más de dos semanas Y extrañabas Dos semanas Sin tu casa Sin poderlos ver Con miedo Y preocupación Y todo lo que está pasando Alrededor ¿Veías noticias ahí? Sí sí veía noticias Me gustaba ver las noticias Porque yo tenía Una televisión Y en el cuarto En la terapia intensiva Y todo el tiempo Mi distracción Era ver las noticias Y con mis reservas Pero sí Sí me gustaba saber Ok Entonces Yo hablaba mucho Con los doctores Sobre todo con Tuda Y Tuda me iba Poniendo al día Me iba diciendo Cómo iba todo Me daba mucho ánimo Ese doctor Me decía Calma Paciente Quiere decir paciencia Un paciente Es paciencia Tienes que tener Mucha paciencia Para que todo sea Y eso me daba Tranquilidad O sea Y tenía buenos enfermeros O sea Me cuidaban Todo iba bien Todo estaba Hacia adelante Te digo Yo pensé que me iba Llegan los doctores Y me dicen Este Toño No te puedes ir Porque hay una lesión En los pulmones Importante Y me enseñan Mis radiografías Y todo Y efectivamente O sea Mis pulmones Están totalmente Blancos Y me dice Todo eso Es que Está perdido De tus pulmones Eso ya no se No se puede recuperar O sea que la lesión Es fuerte Me dijo Vamos a tratar En un proceso De medicamentos De poder recuperar Una parte Pero no se va a poder Recuperar todo Y entonces No te vas a poder ir Te tienes que quedar Para este proceso Ahí sí dije Yo pensé que ya me iba Y ahí sí dije Esto ya no me gustó Y yo creo que esto va para largo Ahí fue cuando pensé La primera vez ¿Cómo te sentías en respiración En ese momento? Mal Muy mal El aire Y ya Entonces coincidía con las placas Y coincide con lo que me están diciendo Los doctores Y entonces Este Empieza el proceso Y en ese proceso Jordi Es cuando empiezo a ver Que las cosas empiezan A desvariar Yo ya no tenía COVID Cuando hablas Me imagino que una vez Que te dicen eso Hablas con tu familia Sí, claro Les digo señores ¿Cómo reaccionó tu familia? Felices Felices Me dijeron Ay, qué bueno papá Ya vas a salir pronto Pero cuando les dices Lo de los pulmones Me dicen ellos No te preocupes Si el doctor te está diciendo Pues Hay que esperar Pero mira Qué bueno Son buenas noticias Estamos todos Positivos Positivos Empieza más mal La respiración Empiezo a sentirme mal Empiezan a afectarme Más cosas La presión disparada Este Todos los resultados De la sangre mal Y este Por lo mismo De la oxigenación No, fatal Empiezo a ver ese cuadro Ese cuadro Ese cuadro Y se va complicando 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 Y llega una tarde Tarde noche Que me empecé a sentir Muy mal Pero muy mal O sea Y ahí sí fue algo Que yo dije Creo que estoy Entrando en un proceso Ahora sí ya Muy delicado O sea Yo ya estaba consciente No podía respirar Me sentía muy mal O sea Todo 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 Yo sentía que me iba a morir En ese momento Y yo Y me pasaba una cosa La última semana Que yo estuve ahí Antes de que me entubaran Yo sentí que ya Que sí me iba a morir O sea Dije Ujule Quién sabe si amanezca Porque me sentía tan mal Pero yo no les quería decir nada A ellos A ellos hablaba Y después pierdo La noción del tiempo Porque te empezaban a sedar Y las sedaciones Ya no sabía yo Si era de día o de noche No tenía luz Era la luz del cuarto Entonces veía el reloj Pero no sabía Si eran de la noche O del día O sea La tele era como mi guía Porque yo veía el noticiero Y decía Ah entonces es la tarde Y este Y así me la fui llevando Y una tarde Yo di ya Ya la cosa se complicó muchísimo Y me empecé a sentir Ya demasiado mal Tan mal Que le hablé al enfermero Y le dije Quiero por favor Que ya me entuben O sea que Ya Ya Y me dice el enfermero No puedo respirar No puedo respirar Le digo No puedo Me siento muy mal Y ellos vieron Que ya mis cosas Estaban fatal Sentías que te asfixiabas Sí Es asfixia Es la sensación más fea Que puede sentir alguien O sea Yo nunca había sentido Una sensación Es como ahogarse Como cuando estás Abajo del agua Sí Que no puedes respirar Es horrible No horrible Horrible Dormir la dormida Como era O sea No podía Me tenía que sedar Para que yo estuviera tranquilo Y pudiera dormir Pero dormía dos horas Una hora y media Y el sedante era muy fuerte Regresaba del sedante Y era peor Me venían crisis de Ya sabes De ansiedad Y mil cosas ¿Veías a tus hijos Y a tu esposa Ya preocupados O ellos estaban haciendo El mismo juego Que tú De tratar de darte Tranquilidad Y tú a ellos Sí Pero yo ya me daba cuenta Que ellos sabían Porque ya Era diferente el trato Era diferente la voz Era diferente La actitud Entonces yo Supuse que ellos Ya sabían Porque yo nunca Les dije nada Ellos entraron En contacto Con los doctores Los doctores Les iban diciendo Mi caso Cómo iba Perdón que te interrumpa Aquí Yo me acuerdo Que en este momento Del COVID Como que cuando decían Van a intubar a alguien Ahí casi Bueno no quiero decir Que casi era un hecho Pero había un porcentaje Muy alto De que no sobreviviera La persona Sí Entonces que tú mismo Digas ¿Tú sabías eso Cuando pides que te intuben? Sí Yo sabía Que era la antesala De La antesala De la ida O sea yo sabía Dije Hasta aquí llegué Y los doctores Siempre fueron muy sinceros Llegó un doctor Y me dijo Mira Si te intubamos Va a pasar Puede pasar esto Esto y esto Y va a pasar Entonces Ahí fue Ahí vino un momento Muy difícil para mí Porque no me dio tiempo De hablarles a ellos Para despedirme Porque yo sabía Que me iba ¿Ya no los habías vuelto a ver Desde el día que entraste? No Habíamos hablado por video Sí Todo videollamadas Nunca hubo contacto No O sea nunca te imaginaste Que esa entrada De Chicos Gracias Toño Tráeme aquí Al hospital Y va a ser Posiblemente la última vez Que lo iba a saber Posiblemente Pero fíjate que importante eso Porque luego Nunca sabemos cuándo Es el último segundo Exacto Que vas a ver a alguien Exacto Entonces Va, va, va O sea dentro Salgo en un ratito Si no lo hagas Videollamada Ok No lo hagas Porque Esa fue de las peores cosas Que me pasaron Durante todo este proceso Que cuando yo Empecé Cuando yo pedí Que me entubaran Y todo Fue un proceso muy rápido Entonces Bien Entras en firmar un papel Te dicen lo que va a pasar Pero no te da tiempo De buscar Oiga déjeme hablarle A mi esposa O a mis hijos No hay ese momento Porque justo cuando Me estaban preparando Para entubar Colapsaron mis pulmones En ese momento Gracias a Dios Cuando yo lo pedí Que me empezaran a preparar Si no hubieran sido Si no hubieran sido Un caso de Extremada urgencia Porque En lo que se tardan En entubarte y todo Se hubieran pedido Muchos minutos Importantísimos Entonces coincidió Que yo lo pedí Que empezó el proceso Y en ese momento Se colapsan Dejan de De funcionar Entonces todo Iba de la mano Pero yo no Tuve el tiempo De hablarles Para despedirme Para decirles Lo que Yo hubiera querido Y como no me daba tiempo Agarré mi teléfono Y grabé un video Y en ese video Yo me despido De Carla Y de mis hijos Y les deseo Pues lo que Todos quieren Y a Toño Un mensaje A Carla Un mensaje A mi esposa Un mensaje Y no me da más Tiempo de más Y hasta ahí se quedó Entonces le dije Al enfermero Por favor Cuando me entuben Denle este teléfono A mi esposa Porque les dejé Un mensaje aquí Y ya no había Tiempo de hablarles O sea no había Ni un minuto De poder hablar Y decirles Ojalá Nos volvamos a ver O sea nada ¿Qué le dijiste A cada uno En el mensaje ¿Te acuerdas? Sí les dije Bueno Cositas en general A Toño Le deseaba Que antes que nada Fuera feliz Que tuviera una vida Muy buena Es que me acuerdo Y me duele Y Carlita Le dije Gorda Que seas muy feliz Que tengas muchos hijos Siempre estaré contigo Donde quiera que esté A Carla Le di las gracias Y le dije Mi amor Eres el amor De mi vida Y ojalá Te vuelva a ver Pero era la despedida Era muy fuerte Gracias Eras amigo Perdón Pero es que Híjole Me acuerdo Y es que son momentos Muy difíciles Porque si yo hubiera tenido tiempo Pues lo hubiera hablado Y hacerlo por teléfono No era lo mismo Pero me hubiera quedado El consuelo De hablar con ellos Y ya no me dio tiempo de más Y en ese momento Me dormí Y ya no Ya perdí El conocimiento Perdí La noción De las cosas Ya Ya no había Me lo dijeron ellos Me dijeron Este A partir de ahora Tú solo Dios Sabe Que va a pasar Ah ok Gracias Rezaste antes Sí claro No yo siempre Me pasó una cosa fuerte Jordi Porque El decir que sientes a Dios No es por decirlo No es porque es tu fe Yo te puedo decir Que si sentí a Dios O sea lo sentí presente Conmigo De la mano Ayudándome a salir Nunca castigándome Dios no Dios no me mandó el COVID Dios estuvo ahí Para sacarme Yo cuando Cuando me iban a dormir Yo tenía las manos Las dos manos así En mis piernas En la cama Y yo pensé Le dije Señor Dame la mano Y acompáñame En esto que vamos a vivir Porque no sé qué va a pasar Pero te necesito Y sentí Jordi En mi mano derecha Como se cerraron mis dedos Como si alguien me hiciera esto Y lo sentí No es una sensación De que sea Porque el momento Es que fue muy notoria Entonces cuando yo vi Que mi mano se hizo así Yo dije Dios está conmigo Me está diciendo Que aquí está Y me entró una paz Haz de cuenta Que no era yo En ese momento Sentí que era otra persona O sea yo Yo no estaba ahí Yo no era esa persona Sentí una paz enorme Inmensa Y me dormí Pero con esa paz Me fui De ahí Perdón una pregunta Cuando tú le dices A la enfermera Por favor dele este Celular a mis hijos Y a mi esposa La gente te dice Cosas como No se preocupe Usted va a estar bien Tal O no te dice nada O sea son más reales Son más Sí son reales Los doctores Fueron muy fuertes Conmigo Me dijeron Me dijeron Que tienes que estar consciente Es más tú tienes que autorizarlo Pero tienes que estar consciente Ah y me preguntaron A partir de ahora ¿Quién toma las decisiones por ti? Le dije a mi esposa ¿Te hicieron firmar algo? Yo firmé un papel Este Que luego Carla Me lo enseñó Era una raya O sea no podía yo firmar No tenía ni siquiera pulso ¿Llaman a Carla? Sí Me la enseñó Carla Me enseñó una foto De la hoja Me dijo Mira esto fue lo que firmaste Este No pobrecita Ella pasó por un proceso tremendo Porque en ese momento Le avisan Que ya me entubaron Y dice Pero cómo O sea Si no hemos hablado con él Dijo Se tuvo que hacer de emergencia Se tuvo que entubar Y entonces Bueno Toño me cuenta Porque él fue el que Estaba con Carla Y les avisaron Que ahí fue donde empezó Todo el El proceso Difícil ¿No? Porque yo Entro a un coma inducido Que por Cuando yo despierto De ese coma Pienso que pasaron Cinco días Seis días Y después me entero Que fueron cuatro meses ¿Te dijeron cuando Me dice que te intubaran Que te iban a A generar ese coma? No No Del coma nunca hablamos Nunca hablamos de eso Me decían que Es un proceso Donde desconectaban Mi parte respiratoria Para que le hicieran una máquina O sea Me explican todo Cómo iba a funcionar Pero nunca me hablaron De un coma O sea Nunca me dijeron Daste plaza Estar en coma Me conectan a una máquina Que se llama ECMO Que te la conectan por acá Y va de la femoral Y entra por la ingle Saca toda la sangre La limpia Y la vuelve a meter O sea Hace la función De los pulmones ¿No? Y este Porque los pulmones Quedan totalmente Parados Entonces esa máquina Trabaja por ti Pero es una máquina Que es una máquina O sea Está trabajando por tiempo Por presión Y entonces Cuando entro al coma Lo primero que me pasa Es que me vi una hemorragia Interna Fuertísima Porque se me reviente Una arteria Pero no sabíamos Que era eso Entonces Ya estando yo en el coma Le llaman a Carla Y le dicen Que las cosas se complicaron Uf Que tengo una hemorragia Interna Aunque no han podido parar Este Que ya los doctores Gastros Iban en camino Para ver Qué era Pero que me iban a tener Que operar Pero que Carla tenía que estar Consciente Que yo no iba a aguantar Una operación En mis condiciones Y que Pues que desgraciadamente Era cuestión de horas Y esa llamada Fue para irla preparando Para decirle Señora Pero hicimos lo posible Entonces para Carla Fue un golpe muy fuerte Porque ella era la que A su vez Tenía que darle las noticias A mis hijos Y a mis hermanas Y a mi mamá Ella era la La vocera La que tenía que decir todo Entonces Cómo tener que decirlo Que no le afectara a ellos O sea Sobre Carla Caía toda la fuerza Y dice Cuando yo hablé con ella Que me dijo Cuando te dicen que son horas Lo que te queda de vida Pues es como algo que dices No puedes darte A la idea de perderlo Es como algo que te dicen En dos horas Ya vas a perder esto Entonces Venían momentos muy difíciles Y ella lo que hacía Inmediatamente Era Con Toño Y con Carla A rezar Y me decía Carla Era increíble Que cuando empezamos a rezar A todos Especialmente A Toño A Carla Y a Carla Y a mi hermano Que ya estaba con nosotros Dice Carla Que le daba una paz De repente Como diciendo Como si no fuera Como si no fuera yo Como si no fuera a pasar nada Como si alguien les hubiera dicho Todo va a estar bien El que El que fue muy fuerte En ese momento Fue Toño A mi hijo Porque le dijo Mamá Calma Mi papá sigue vivo Ya te dijeron Que esto está así Pero acuérdate De algo muy importante La decisión La tiene Dios Si Dios Tiene la decisión Y la voluntad De que mi papá se vaya Se va a ir Y se tiene que ir Pero si Dios No quiere que mi papá se vaya No se va a ir Aunque los doctores Digan eso Y entonces Toño Fortalecía a Carla Le daba fuerza Y Carla decía Pues si tienes toda la razón Porque somos gente de fe Y tenemos que creer nuestra fe Y pum Para arriba Empezaban a rezar Pal pal Y yo me empezaba Me empezaba a recuperar Después de varias horas Sí Después de varias horas Le hablaba a una Carla Le dijeron Que habían controlado La hemorragia Que la hemorragia Era porque se había Reventado una arteria Y la habían podido Cauterizar O sea Ahí era la primera La primera de las cosas Fuertes que pasaban Ok Entonces esto Les daba tranquilidad Porque decían Ahí está Sigue en la pelea Ahí sigue Sigue luchando Unos días más No me pueden sacar del coma Porque todo seguía complicado Me vienen Dos infecciones muy fuertes Que se llaman Este ¿Cómo se llaman? Aceptins Es una infección En la sangre Que te mueres Es una infección De toda la sangre Le vuelven a hablar a Carla Le dicen Señora Este Pues Toño Presenta una infección Fuertísima Le estamos dando Una sobredosis De medicamento Si la soporta Pues esperemos que sí Sale adelante Y si no Pues Le estamos avisando Otra vez Al proceso de horas Y ahí pues Estuvo una cadena Porque son mis hermanas Mis hijos Carla Y mucha gente Que estuvo siempre pendiente De mí Entonces Este Pasaban horas más Señora Su esposo Está respondiendo Al medicamento Pero pasa una cosa Muy curiosa Jordi Y es importante decirlo Porque va Va de la mano De mi fe Y de la mano De Dios Todas las ocasiones Carla Consiguió A través De una persona Conocida Que la dejaran Entrar A terapia intensiva A verme Tres veces Ok Nada Solamente a verme Y en esas tres ocasiones Carla lo que pidió Es que me llevaran Un sacerdote A que me pusiera Los santos óleos Coinciden En cada caso Que yo estuve mal Coincide Un sacerdote Que entraba A ponerme La unción La unción Unción Que en el momento Que me ungían Me recuperaba O sea De nada Pum Pues ya no sabemos Que le pasó a Toño Pero ya está estable O sea en el momento En que estaba el padre Y te ungía Decía la unción Se iba el padre Y de repente Yo empezaba Pum 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 Señora que Este Pues Toño está respondiendo Está No solamente respondiendo Está mejorando Ah Como si fuera Como si fuera muy claro ¿No? Una señal Lo que había dicho tu hijo Si no se lo tiene que llevar No se lo va a llevar O sea Él va a decidir No van a decidir Ni la situación Ni los médicos Ni la enfermedad Ni la hemorragia Lo va a decidir O sea ahí arriba Y esto afianzaba más La fe de todos O sea Los hacía más fuertes Y esas oraciones Crean una energía Porque luego yo Yo hablaba con él El Cian Pero ustedes ¿Qué hacían? El Cian Es que cada vez que rezamos Nos daba una paz Paz O sea No nos preocupábamos Veíamos como que Como que no iba a pasar Es muy duro Lo que voy a decir Pero en otros casos Como fue En el de lamentablemente El señor Armando Manzanero Las decisiones La situación era muy rápida Sí Pero en el tuyo Se fue alargando 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 Entonces la gente decía ¿Cómo está Toño? ¿Cómo está Toño Mauri? Sí Sí, sí, sí Y entonces había también Mucha preocupación de este lado Y estoy seguro que aparte De esas cadenas de oración Que tenían ustedes Cercana de familia O de conocidos Habían muchas cadenas afuera Sí, muchas Muchas, Jordi Muchas Porque después yo me enteré Ajá Decían Y yo de repente Voy por la calle, Jordi Y voy a misa Y salgo de ahí Y se me acerca la gente Y me dice No sabe cómo rezar por usted No sabe cómo pedir por usted Hay gente que yo no conozco Que como tú me dices Es que lo oyeron las noticias Y rezaban Gente que llegaba Y me daba su rosario Gente que Te digo Voy en la calle Y me dicen Ayer estuvimos en un evento Con Toño Y se me acerca una señora Y me dice Gracias a Dios Y yo rezar por usted Y es cuando te das cuenta Realmente Cómo se hace toda esa línea Cómo está Cómo es la fuerza De la oración Y la fuerza de Dios En esos momentos Cómo le da fuerza A la familia Con paz Porque para que ellos Pudieran soportar Las noticias Tenían que tener paz Porque si no Se desmoronan Se desbaratan ¿Y qué te decía Carla De esas tres ocasiones Que pudo entrar De cómo te veía Porque además Cuando tú tienes Alguien que amas Y ves a la persona Pues sin masa muscular Si lo ves lastimado Si lo ves tanto tiempo En una cama Es muy doloroso Ver a alguien Que físicamente Se está deteriorando Sí ¿Te contó eso Carla o no? Sí me lo contó Y sí es lo que tú dices Dice que la impresión Ella quisiera borrarla Porque dice Es que En una de las ocasiones Que ella entró Al cuarto Donde yo estaba Entró y me vio Que estaba amarrado Te amarran Porque Para que no te vayas A quitar los tubos Porque todo esto va Imagínate Lo que tienes conectado O sea es vital Entonces te estás amarrado Dice Carla Que un día entró Y estaba yo Tan inflamado Tan hinchado Que mis brazos Eran como globos Mis manos Mis brazos Entonces ella se quedaba Con esa impresión Y la desgastaban mucho O sea Le pegaban muy fuerte Pero no obstante todo Ella era la que hablaba Con los doctores El señor Es que no veo Que pase esto No veo que pase el otro Y como Como no debería De haber entrado Porque no se podía Pero Gracias a Dios Otra vez Pudo verme Ella iba con los doctores A decirles Oigan ¿Por qué? ¿Por qué está así? ¿O por qué lo tienen de esa manera? Entonces los doctores Se aplicaban más Este Pero te tengo que decir Que hicieron un gran trabajo En mi oxigenación Mientras estuve en coma Porque no perdí memoria Este tema de las piernas Pues es La recuperación De haber estado cuatro meses Sin moverlas Y que me está costando Tuve que empezar de cero Jordi De cero A caminar A comer A hablar Como si fuera un bebé O sea yo tuve Para que a mí me pudieran Y eso vamos a entrar ahorita Hacer mi trasplante O sea que me escogieran Como un probable Este receptor De una donación Yo tenía que por lo menos Caminar O sea estar fuerte Porque es una operación De ocho horas y media Si no Te quedas No la aguantas Entonces yo venía De cero Venía No podía moverme No podía hacer nada Entonces los doctores Decían no No hay Esa fue la segunda situación ¿Cuál fue la tercera Que pasó Mientras estabas en coma Complicada? Fue del páncreas Se infectó el páncreas Causó una especie De piedras En el páncreas Y se empezaron a expander Y entonces eso Ocasionó una infección Interna Fuertísima Fueron cuatro cosas Pero dos Fueron una infección Dos hemorragias Una muy leve Y una muy fuerte Entonces eso No podía sacarme del coma Porque yo estaba Bajo ese Ese problema ¿Qué se siente Estar en coma? ¿Es como dormirse? Es como dormirse Yo tengo No me acuerdo de nada Más que sueños Pero sueños muy reales O sea yo Me acuerdo de sueños En tiempo real Con los doctores Con mis hijos Con amigos Pero como si hubieran Sucedido Es más yo regresé Del coma Y le reclamo a Carla Le digo Oye mi amor Lo que si no se No se midieron Fue que me dejaron En el restaurante Y se fueron Se olvidaron de mí Me dice ¿Qué restaurante? Si tú no has salido De aquí en ocho meses En seis meses ¿En tu sueño? Mi sueño era tan real Que yo pensé Que habíamos ido A una pizzería Que me habían dejado salir Con mi enfermera Y que yo veía Como todos se despedían Y se iban Y me dejaban Y yo digo Oye espérame Ya se fueron todos Me dejaron aquí Entonces le decía A la enfermera ¿Me prestas el teléfono Para hablarle a mi esposa Que venga? Y le hablaba yo a Carla Le decía Oye gorda Con las carreras Se aceleraron todos Y me dejaron Ay sí hombre Ya nos dimos cuenta Qué lástima Oigan venga No, venga por mí No, no podemos ir ¿Cómo que no pueden venir? No, te tienes que quedar ¿Cómo voy a quedar En la pizzería A dormir? Te tienes que quedar O sea fíjate las cosas Sí, pero además Si la unes Es una analogía O sea como un asunto De por qué estoy solo Por qué no pueden venir por mí Claro ¿Dónde estoy? Digo la pizzería Pues es solamente Una escenografía Exacto O sea pero ¿Dónde estoy? Estoy lejos de ellos Y no los puedo ver Y no me puedo despedir Y no vamos a volver A estar juntos Eso es algo fuerte Tuviste Tiene que ver Es una relación Porque yo lo que Puedo pensar Y pienso Es que tú Estás en coma Pero estás oyendo O sea reaccionas A lo que vas oyendo Yo sí creo que sí O sea que Fíjate eso es algo Bien interesante Porque muchas veces Nos acercamos a gente Que está enferma Familiares O gente querida Y te dicen Dile Te está escuchando Dile Yo creo que sí Aunque no esté reaccionando Dile Yo creo que sí Y entonces sí Tu subconsciente Sigue trabajando Porque yo Mis sueños Iban en relación A cosas que pasaban Oye ¿Y en algún momento Sentiste alguna experiencia Cerca de la muerte? Porque ya ves que Hay mucha gente Que en un momento No sé si de coma Pero en un momento De cercanía a la muerte Sienten ese umbral Donde dicen Que se puede llegar O sea que Hay algo que se llama Muerte clínica Sí Que es cuando alguien Literal está muerto Por cierto tiempo Va y regresa ¿Sentiste alguna vez Algo así? No Porque yo no me morí En ningún momento me morí O sea A lo mejor si me hubiera muerto Hubiera experimentado eso Pero como no me muero O sea no alcanzas A hacer eso Sino que siempre Estuve como en el coma Así en un Yo te diría Que es un sueño largo Que por eso Te digo Cuando regresé del coma Pensé que hayan pasado Tres días ¿Te acuerdas De lo primero que pasó Cuando abriste los ojos Del coma? O sea Cuatro meses Para ti Tres, cuatro días Pero abrir los ojos ¿Recuerdas ese momento O no? De lo que yo me acuerdo De lo primero que me acuerdo Cuando tuve conciencia Otra vez Fue de Carla Que estaba en mi Estaba en el cuarto ¿Y si estaba? Estaba, si, si estaba Eso es lo primero que yo Ah, porque te iban a Te iban a desbloquear el coma Sí Ok Y me iban ya a quitar A sacar del coma Pero Carla lo pidió Porque Carla veía Que pasaban los días Y yo seguía ahí Sin nada O sea no Entonces Carla habló Con los doctores Y les dijo Oigan No veo que Toño mejor O sea no veo Ninguna mejoría No veo nada Y es cuando le dicen a Carla Este, pues sí Es que realmente Ya no hay nada Que hacer con Toño O sea ya Ya no tenemos Ninguna Ninguna Esperanza Y entonces Este, es cuando Carla Se derrumba Porque dice ¿Cómo? Lo iban a tener ahí Un mes más Y sin esperanza de nada Hasta que se muriera Y entonces los doctores Le dicen Este, yo le sugiero Que se lleven a Toño A su casa Será en cuestión De un par de semanas Pues esperar que Que todo pase Porque Porque no hay nada más Que hacer No hay ya Le hicimos todo lo posible Entonces Ahí es cuando viene La desesperación de Carla Y de decir Por eso yo Hablo con Carla Y le doy las gracias Todos los días Porque ella dijo No Él está vivo O sea él no se ha muerto ¿Por qué se va a morir? O sea eso era Lo que ella pensaba Y pensaba y pensaba Dijo tiene que haber algo Tiene que haber alguna opción Y se empieza a mover Y dice a ver Uno de los doctores Tuda Que es el doctor Que tenía mucha confianza Se hizo muy amigo De nosotros Le dijo a Carla Mira Carla La única posibilidad Que yo veo Quilínicamente hablando Es un trasplante de pulmón Pero hay que ser realistas Toño no está en condiciones De un trasplante No tiene fuerza No tiene No lo soportaría No lo aguantaría Y no lo aceptaría Pero Carla dijo Bueno No perdemos nada Vamos por eso Si hay la posibilidad Vamos por eso Y entonces Carla Encontró un grupo de asesores Ahí ya te habían despertado Ya cuando esa noticia Es que Carla ya pidió Que me despertaran Dijo a ver Si no le van a dar nada Y no tiene solución Pues no lo dejen ahí O sea Vamos a auxiliarlo Vamos a hacer algo Y entonces me regresan Es cuando me regresan Del coma Pero ya con esa Ya sabiendo que no había Nada que hacer Y sí Lo primero que abro los ojos Y veo a Carla O sea De que yo me acuerdo No podías hablarle No podía hablarle ¿Y cómo se comunicaron? Me leía los labios Porque no podía escribir tampoco Y entonces El que sí El que podía El que me podía entender Era Toño Toño mi hijo Aprendió a leerme los labios Y las enfermeras Le hablaban Y le decían Oye Toño Es que no sabemos Qué quiere decir tu papá A ver Pónganme el teléfono Y ya lo decía Y Toño decía Ah Dice que quiere tal cosa O sea Toño desarrolló Ese Que yo también Creo que el Espíritu Santo Le iluminó No me quiero imaginar Tener la desesperación De ver a tu hijo ahí O a tu esposa Y no poder decir Exactamente Lo que quieres Exactamente Yo a Carla le hablaba Le hacía un ruidito Como caballo Le decía Con ese ruido Y era que le hablaba Porque podía hacer ruidos Y entonces ya Carla Se acercaba Entonces me trataba De leer los labios Y ya Trataba Me preguntaba ¿Esto? No ¿Esto? No ¿Esto? Sí Ah, ok Entonces ya ¿Podías asentir? Sí, podía sentir Empecé a moverme Este Ah, sí Este Empezaba a tener Muy poquita movilidad O sea, podía mover un dedo Podía mover Un ojo Cerrarlo y abrirlo Era lo único que podía De hecho Carla Me puso en el teléfono Un pianito Y cuando le puse Una tecla con el dedo Que era nada más Podía mover este dedo Y le pecaba Y sonaba Me daba como mucha emoción ¿No? Entonces era lo único Que podía hacer Ok Y entonces poco a poco Entré al proceso El doctor le dijo No le vayan a decir Que estuvo cuatro meses En coma Porque se desvaría Váyanle poco a poco Lo que él le pregunte Contéstele Si él le pregunta algo Sí, contéstele ¿Cuánto tiempo estuve? Ahí la respuesta Pero si no No se lo diga Lo que pasa es que yo me enteré Porque yo le dije a Carla Como yo tenía noción Ya estaba yo pensando Se acercaban los cumpleaños De Toño y de Carla Que son en octubre Los dos cumplen Uno el 11 y uno el 14 Y entonces este Le preguntó a Carla Le digo ¿Qué tienes pensado Para el cumpleaños De Carla y Toño? ¿Qué les vas a hacer? Y se queda callada Y me dice Después de un ratito Me dice Ya pasó Le digo ¿Cómo que ya pasó? No Le digo ¿Qué día es hoy? Me dice Me dice Tal día era Ya era noviembre Y le digo ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo estuve dormido? Pues tanto Y entonces Haciendo la cuenta Dije Estuve cuatro meses dormido Y yo sí Y sí Obviamente me desvarié O sea No, olvídate Lo que fue Fue un shock Pues yo me veía las manos Mis uñas Lo que pasa es que Ella me cortaba las uñas Me cortaba el pelo Yo no veía cambios Pero Carla Hay fotos mías Donde tengo el pelo hasta acá Las uñas hasta acá Estás ahí cuatro meses En una cama Claro Muy fuerte Para Carla muy fuerte Para Carla muy fuerte Para mis hijos muy fuerte Pero ahí había Empezaba a haber luz En el camino Era como Aquí está Aquí está de regreso Está vivo Lo estamos viendo Y ahí empieza entonces Lo de buscar Los pulmones El proceso El proceso de trasplante Entonces Carla Contacta A un grupo de asesores Que hay Aquí en Estados Unidos Este Para que la ayuden A encontrar Para que me acomoden Dentro de Lo que yo necesitaba Si no A dónde vas A dónde hablas Y estos asesores Tomaron mi caso Inmediatamente empezaron A buscar opciones Ahí después Carla se entera Que me rechazaban Decían Oiga ya hablamos a este No Este no Este no ¿Por qué? Porque Toño Estás demasiado Débil Débil O sea Estás desgastado Entonces ve en el caso Y dice No Esta persona No soporta Un trasplante No lo aguantaría O sea No podemos invertir Unos pulmones En este caso Donde hay Poca posibilidad De éxito Claro No Y el simple hecho Jordi De la cirugía Son ocho horas y media De un proceso Imagínate Para llegar a unos pulmones Quitar unos Y poner otros O sea No es cualquier cosa Entonces Te quedas en la operación No tienes la fuerza De tu cuerpo Para soportarlo ¿No? Este Pero no obstante eso El último lugar El que quedaba El último lugar Este Que son mis doctores Me aceptaron Me aceptaron Porque vieron a Carla Desesperada A mis hijos Es un doctor colombiano Andrés Peláez Que Habló Carla con él Y le dijo Eres su última esperanza Toño no se mueve Pero Si tú dices ahorita que no Ya no hay Ya Y entonces el doctor Le dijo Vamos a recibir a Toño Vamos a recibirlo Con Siempre De antemano Saber que se tiene Que fortalecer Para que pueda Soportar El trasplante Si vemos que Toño Reacciona Se fortalece Por lo menos Que camine Yo no caminaba No me movía Si vemos que En el proceso Él va Para adelante Lo ponemos En la lista De trasplantes Y entonces Jordi y Carla Se dio a la tarea Con mis hijos De decir Ahora te paras Porque te paras O sea Era Eran muchas pláticas Entre todos Era Mucho rezar Mucho pedirle a Dios Muchas Buscar fuerzas Donde no había Porque yo Para mí Poderme parar De la cama Era Era de verdad Era algo terrible El cuerpo Era como si Fuera a romper El simple hecho De pensar que iba a caminar Que me iban a parar De la cama Me desvaneaba todo Todo Otopresión Ataques de ansiedad Porque Porque yo no tenía La fuerza Para eso Y Fueron ellos Los que me sacaron Fueron ellos Los que me levantaron De la cama Los que hicieron Que me fortaleciera Este Me levantaron Me levantaron A tal A tal nivel Que cuando el doctor Vio que yo ya estaba Más fuerte Entonces me dijeron Este Te vamos a poner En la lista De trasplantes Y que es lo que pasa Por mi misma gravedad De mi situación Pues obviamente Me ponen En los primeros lugares Porque si no Yo no puedo aguantar En mi condición Una semana Y ya no llego Si es que eso es algo Que de repente La gente quizá Le puede quedar En el aire Si una persona Tiene una urgencia Debido a muerte Ya en ese momento Es la última semana Que podrá estar vivo Pues evidentemente Estás arriba en la lista No tiene nada que ver Con ninguna otra cosa Más que Más que con La urgencia Porque esta persona Lo vamos a perder En tres días O cuatro días Así es Aquí es así Aquí es así Jamás es un tema Ni comercial De que si lo vas a Nada Aquí no es eso Ni relaciones De que nada Aquí eres un paciente más Y punto Y un De hecho te habían rechazado Muchísimas anteriores No bueno Imagínate Y además Un trasplante Jordi Y ahora que ya lo viví Es un acto Es que no es nada más El hecho de hacerlo O sea Hay una conexión Con esa persona Que te dona O sea te lo digo Yo siento Siento cosas Muy especiales Porque Porque me doy cuenta De la magnitud De lo que es recibir El órgano De otra persona Para que tú te salves Claro Y entonces esto Crea una conciencia En mí Y en mi familia Fuertísima De lo que Primero lo que es la vida Y luego lo que representa Y luego lo que podemos hacer Nosotros O sea ya Ya lo que hicieron por mí Porque hay una persona Que me donó sus pulmones Y que hoy estás vivo aquí Gracias a otra persona Gracias a esa persona Que además salvó a otras más Porque a mí me donó los pulmones A otra Los riñones A otra A otros órganos Pero ahí es donde se involucran Otras cosas Que son muy importantes Y es parte de mi experiencia Y es parte de mi testimonio Hablar de esto Pensar en esto Que tenemos la posibilidad De que todos podemos ser donadores No quiere decir Que vayas a ser O sea Jordi le vamos a quitar esto Para que dárselos a alguien No Es simplemente Si tú entraras En la posibilidad De ser un donador Pues que eso sirva Para salvar a otras personas Es la única No hay que hacer nada más Sí Nada más estar de acuerdo En que lo hagan No te van a matar No te van a hacer eso Para quitar los órganos Si llegas a Cuando mueras Tener ese tiempo Para poder salvar a alguien más De algo que no va a funcionar Tiene que ser una muerte cerebral Una muerte que Que ya hayas muerto Pero que tus órganos Sigan activos Es la única manera Para poder donar órganos Ok Y tiene que ser muy rápido Yo en el proceso Llegó De la espera y todo Sí llegó un día Jordi Que 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 ya Llegué al final O sea Dije No han llegado Los pulmones Estoy muy cansado Le he echado Todas las ganas Le he echado Todas las ganas Y hablé con Carla Esa noche Y le dije Gorda Este Me da mucha tristeza Decirte esto Mucho dolor Porque sé lo que has hecho O sea Hasta donde has llegado Pero ya no puedo Ya No tengo fuerza No voy a tirar la toalla Pero quiero que sepas Que si algo pasa Yo pensé que ya Es que Todas las noches Era no dormir No podía respirar Era muy difícil No podía mover La traqueotomía Entonces llegó ese día Y le dije Carla Perdón Perdóname Porque le has Puesto toda tu vida Para esto Y no sé si No sé si logre llegar O sea No sé si pueda más Y la pobre Se puso muy triste Rezamos toda la noche Lloramos toda la noche Y al día siguiente A las 7 de la mañana Entra el doctor Y me dice Toño Ya llegaron tus pulmones Yo vi el techo Y el cielo Y dije Dios Aquí estás O sea Perdón que te perdí Un tiempo O sea Pensé que me habías Dejado Pero no Ahí estabas Pero fíjate Por qué está Dios ahí Conmigo Por qué te digo Que sentí a Dios Porque esos pulmones No me los pudieron poner Pero esos pulmones Fueron los que me volvieron A dar ánimo O sea Me volvieron a levantar Porque yo estaba ya Esos llegaron Y no funcionaron Llegaron Y no me los pudieron poner O sea Estuve todo el día Preparar En preparación Y todo Para que me los pusieran Este Esperando el momento Y yo vi que el día Se pasaba Y esto tiene que ser muy rápido Y por Ya en la tarde noche Pues busqué al doctor Le dije Doctor ¿Qué pasa? Y vinieron Y me dijeron ¿Sabes qué? Este Analizamos los pulmones No están en condiciones No eres 100% compatible Tampoco Este Vamos a esperar Otro poquito más Pero ahí me pasó una cosa Ahí ya Esa inyección de fuerza Me levantó Porque dije Si se puede Si llegan Si llegan A su tiempo Pero llegan Y yo me acuerdo Que le dije a Dios Dios Nada más dame fuerza Para esperar Jordi Haz de cuenta Que me hubieras inyectado Energía Paz Lo que más necesitas En ese momento Es paz Para ti Y para todos Y yo vi a Carla Animada Yo animado Tenía que pasar eso Para que yo agarrara Una subidita A los dos días Llegaron mis pulmones Los que sí eran Wow Entra el doctor Y me dice Toño ahora sí Acabamos Acabo de analizar Los pulmones Que tenemos para ti Y están perfectos Es más Un doctor me dijo Son los mejores pulmones Que me ha tocado poner Desde que soy doctor ¿Cómo querés? Están en unas condiciones Este Perfectas Y entonces Todo eso Jordi Ahí era Ya La cuesta para arriba Era ¿Por qué pasó esto? Para esto Para llegar a esto A este día Pum pum Y entonces Viene 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 El trasplante Son ocho horas y media Estaba Antonio Mis hermanas En una salita Del hospital Esperando Y sale el doctor Y le dice Este Todo salió muy bien Uf Era una fiesta Ahí Obviamente Gracias a Dios Este Son momentos muy especiales Los tengo grabados En videos Que los voy a Los pienso ahora Este Cuando cumplí un año De mi trasplante Graciela Fefi Y Carla Me hicieron un video De todo esto Que les estoy platicando Porque está en video Mucho Y cuando tú ves Las imágenes Son muy fuertes Porque una cosa Es platicar Y otra cosa Es verlo Y esto que te digo Cuando entró el doctor Y les dijo Todo salió bien El trasplante Fue un éxito Es volver a la vida Es volver a nacer ¿Cómo te sentiste Cuando Despiertas Del trasplante Y sientes los Pulmones nuevos ¿Se siente inmediato? Todavía tengo La tracheotomía Todavía estoy conectado Porque es un proceso Para irlo quitando Pero lo primero Que hago Es que llegue el doctor Cuando ya De lo que me acuerdo Estoy ya despierto Y me dice Toño Respira Yo tenía pavor Estaba yo temblando Y me decía Respira Normal Por la nariz Respira Y respiro Jordi Y vuelvo a respirar Y dije Wow ¿Qué es esto? Entró el aire Y ¿Qué te puedo decir? O sea No sé Ni Ni ¿Cómo decirlo? O sea Fue una sensación En mí Adentro Que dije Esa necesidad De tantos meses De tanto tiempo De valorar Lo que es respirar Y en una sola Respiración Sentí todo Y dije Dios Fue lo primero Dios Gracias Antes de entrar Al trasplante Y Los doctores Vinieron a hablar Conmigo Y me dijeron Toño Es muy importante Saber cuál es Tu plan de vida O sea ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu intención De vivir? ¿Qué vas a hacer Si todo sale bien Y vuelves a hacer tu vida? Le dije Mira doctor Esa respuesta No me la sé todavía Porque Va a ser difícil De saberlo Pero hay una cosa Que sí Tengo muchas ganas De hacer Y es que quiero Entregar a mi hija En la iglesia Cuando se case Y como que eso Al doctor No es la respuesta Que esperaba Dijo ¿Cómo? Le dije Sí Porque antes De que yo me enfermara Mi hija se iba a casar Y cuando me enfermé Me dijo Papá No me voy a casar Hasta que salgas Porque quiero que me entregues Tú me entregues Entonces le dije Doctor Pues es que Va a pensar Que es una tontería Pero para mí Es muy importante Y el doctor Se me queda viendo Y me dice Tú vas a entregar A tu hija En la iglesia Te lo prometo Y yo ¡Wow! Es que todo ya Es un equipo O sea Es cuando ves Que todo el mundo Está por la misma Todos están contigo Y todo el mundo Está ahí Obviamente Cuando mi hija se casó Y la pude entregar Ellos estaban ahí Pues yo los invité Y les dije Tienen que estar En este momento conmigo Y cuando ellos entran A verme Cuando ellos entran Sale el doctor Gracias Gracias amigo Sale el doctor A darles la noticia Del trasplante Pregunta al doctor ¿Quién es la La hija de Toño Que se va a casar? Y todo se casan Así como Y dice Carlita Yo Dice Es que tu papá Tiene mucha ilusión De entregarte El día de tu De tu boda Y nos dijo Que esa es La primera cosa Que quisiera hacer Cuando ya esté bien No bueno Y todo eso Está bonito Porque tenemos Un video muy bonito Donde se captaron Esas cosas ¿Cómo estás? Físicamente ¿Cómo estás? Estoy feliz Estoy viviendo Una vida nueva Totalmente Nueva Totalmente distinta Estoy Como te decía Yo En este proceso De cambiar En este proceso De asimilar En este proceso De recuperación O sea Se junta todo Este Físicamente Estoy muy contento Estoy muy bien Te veo increíblemente bien Jordi Ya funciona O sea Estoy Te puedo decir Que estoy ahorita En un 80% De mí Venimos De producir De producir La serie De mariachis Venimos De trabajar Venimos De O sea Recuperando Las actividades De mi vida Este Caminar Bañarme Vestirme Comer Este Es un Es un proceso Claro Oye ¿Cómo fue el momento En el que saliste Del hospital? Ah Fue bellísimo Ese momento Fue muy emotivo Fue muy emocionante Este Yo no sabía Yo cuando me Suben a la silla De ruedas Me dicen Ya te vas Vienen Te despides De los que están ahí En ese momento Pero cuando te llevan En la silla De ruedas Para bajarte Al lobby Del hospital Y ver a tu familia Yo veo que la silla No entra al elevador Se sigue derecho Entonces pienso Y digo Ah pues me van a bajar Por otro elevador Pero mi familia Me está esperando Aquí abajo Avísenles Ya sabes Todo se vuelve Pero todo es muy rápido Este Y cuando menos lo vemos La silla se da la vuelta Y entro en un pasillo Enorme Lleno de De enfermeros Doctores De cada lado Que lo que están haciendo Es darme la despedida De que ya me voy Pero todos ellos Todos ellos Estuvieron conmigo En mi caso Todos Entonces cuando yo veo Ese pasillo Con todos los doctores Que los conozco a todos Casi a todos Y les veo la cara De lo logramos O sea Es un momento de decir Se hizo Se logró Para mi fue un shock Y luego cuando empiezan A aplaudir Dices Esto es parte de O sea Es el esfuerzo de todos De poder lograr Este momento Y me paro de la silla Para caminar Por ese pasillo Y al fondo Mis doctores Esperándome Pero son los momentos Que te fortalecen Son los momentos Donde te hacen ver De que tamaño es esto Porque yo De repente Pierdes la noción O sea Es más Yo a veces pensaba Que no era yo El que estaba Pasando por eso Pero ahora que lo veo Ahora que escribí mi libro Ahora que platicamos Estas entrevistas Vuelvo otra vez A recordar todo Y entro en ese proceso De decir Soy yo Claro Yo soy ese Soy ese Y entonces Vuelve a tomar Otro sentido Las cosas Otro ánimo En mi día a día En mi trabajo En mi vida Las cosas son distintas Veo Para mí los momentos Son lo más importante Este momento De platicar Para mí es Es especial No es cualquier momento No es casual Es especial Claro Cuando yo sabía Que tú venías Dije Lo esperaba ¿Me entiendes? La oportunidad de vernos De abrazarnos De platicar Son momentos Que ya no se repiten Y que quién sabe Si se hubieran dado O sea Te pasan muchas cosas Por la cabeza Pero todas positivas Para hacerte una persona mejor Ahorita La comida Tiene un sentido Ya le siento el gusto A las cosas Cuando las como Los olores Los colores Los lugares Las personas Cambia O sea Tu expectativa En la vida Es otra Es una Es una bendición Yo por eso Espero que Esta plática La verdad Con todo cariño Espero que Que les sirva A la gente A ti A tus amigos A toda la gente Que nos esté escuchando A tener esperanza Porque Cuando te dicen Ya no hay nada que hacer Ya no estaría yo aquí Y mira Aquí estamos Quiere decir Que nunca Hay una frase De una canción Que me gusta mucho Que dice Saber que se puede Querer que se pueda O sea Es así Y entonces Este Es un otorcito Todos los días Saber que se puede Querer que se pueda Guau Pues Es una de las pláticas Más lindas Que he tenido oportunidad De escuchar De las cosas Más motivadoras Que he tenido La oportunidad De Presenciar Como tú dices No es una casualidad Todo esto Hay una razón Siempre has tenido Una carrera Una carrera fructífera Siempre es una persona Muy querida Respetada No somos No hemos sido Tan cercanos Como quisiera Que lo hubiéramos sido Pero La vida va poniendo Las cosas Como tiene que ponerlas Y Me encanta El mensaje Que estás diciendo Yo te puedo asegurar Que ahorita Hay muchísimas personas Que Que volvieron Inclusiva a respirar Ahorita en su casa O sea que ahorita Hubo mucha gente Atrás de su teléfono Celular iPads Donde nos estén viendo Respiraron Para recordarse De cómo respiran Y Somos una comunidad La verdad La gente que ve Esta Entrevista Muy Pues positiva Yo siempre he creído Que cuando tú Generas algo bueno Eres Buscas algo bueno La vida te regresa Y me quedó fantástico Ahorita El saco con lo que dijiste Todo el mundo Estamos pensando En queremos donar Nuestros órganos Y nunca sabes Cuando eres tú El que lo va a recibir Que fue lo que te pasó a ti Entonces estoy seguro Que hay mucha gente Que lo está viendo Que quizá Esto no es una coincidencia Y que quizá En algún momento No solamente es que tú Tengas que ayudar Sino que alguien Te va a ayudar a ti Y te va a ayudar Si hay esa Línea De energía positiva Que nos damos A mí me encanta Siempre hablar De una comunidad En la cual Yo busco que toda la gente Con la que estamos En cualquiera de mis proyectos Seamos gente Que queremos dar algo bueno Sin estar buscando recibirlo Pero que Obligatoriamente Lo vas a recibir Porque la vida es así Y yo Y yo estoy Siempre Normalmente Bueno siempre Porque luego me preguntan Que por qué no siempre Pero en muchas ocasiones En las entrevistas Le damos Un detalle A nuestro Invitado Al invitado Que está aquí sentado Y en esta ocasión Es distinto Y va a ser distinto Porque No es un detalle El que te tenemos Sino más bien Es un detalle El que tú nos tienes A nosotros Y es un detalle Del cual estoy Muy agradecido Es algo Que pudiera parecer Extremamente sencillo Ah bueno No sabía Pero es un detalle Que no Que por primera vez Que padre No damos nosotros Sino que nos los estás dando tú A nosotros Ah que padre Y es Esta foto Que nos tomamos hoy Ay Oye Como lo hicieron Que maravilla Con el equipo Que venimos Y que estamos todos aquí Oye que bárbaro Pero te quiero decir algo Tú nos regalaste esta foto Que hoy es tuya Pero Tú nos regalaste esta foto Porque Esta foto hubiera sido imposible Sin todo lo que hizo Carla Tus hijos Tú La gente Tu familia Tus amigos Tu gente cercana Este momento Que ocurrió hace Oigan Tres horas que empezamos Este momento Aquí con esta pared Con esta otra Con esta Este Con esta orquídea de atrás Ay que bonito Hubiera sido imposible Si no Hubieras tú Hecho todo lo que hiciste Si no hubieras sido por esa persona Que te donó Y Y queremos agradecerte Este momento Ay que padre Que buen detalle Muchas gracias Vuelvo a lo mismo Los momentos son los que Lo que nos vamos a llevar Los momentos son los que vamos a vivir Estos recuerdos Son para siempre Donde estén Van a ocupar un lugar muy especial Porque son tus momentos Esta charla se queda para siempre Hoy gracias a la tecnología Podrán pasar años Y podremos volverlos a ver Y volverlos a recuperar Como una fotografía Donde se capta toda la Mira los rostros de todos Y sabes que me gusta mucho Que todos estamos contentos Y todos estamos alegres Y todos estamos vivos Sanos Y que Dios nos bendiga Y bendiga a toda la gente Que nos da la oportunidad De De vernos Y de escucharnos Y a ti Por esta gran misión Que Dios te dio De poder llevar estos mensajes A más gente Y apreciar la vida Darle valor a nuestra vida Darle valor a lo que somos A lo que Dios nos dio Para vivir Tomarlo en cuenta Valorarlo Cuidarnos Cuidar a los demás No matarnos No quitarle la vida Hay que cuidarnos Hay que darnos Esa virtud De salvarnos De ser alguien Para alguien más En la vida Muchas gracias Por regalaros este momento Es un detallazo Que bruto Y va a estar En un lugar muy especial Para cuando lo quieran De veras Muchas gracias Esta la puedes guardar Si no quieres dar otro Toño guárdalo Un roperazo Toño guárdalo Si quieres guardar La bolsita Guárdala Toño gracias Muchas gracias De verdad Jordi Gracias a ti Gracias a todos ustedes Este momento tan maravilloso De poder platicar De poder Gracias a la vida Gracias a Dios Gracias siempre Que tenemos esta misión Todos tenemos una misión En la vida Todos Todo ser humano Que esté vivo Este De verdad Se los digo Vivamos O sea Y respetemos la vida Pero que tomen en cuenta Lo importante Que es la vida Antes de tomar Cualquier decisión Y este Con eso me quedo Y con una frase Que me gusta siempre Para cerrar Las entrevistas Y va dirigida a Dios Porque Si él murió por nosotros Y por mí Yo quiero vivir por él Muchas gracias Gracias Muchas gracias Y que se repita Muchas gracias Gracias Muchas gracias a todos Por seguirnos cada semana Gracias por suscribirse al canal Gracias por estar aquí Les mando un beso gigante A todos Y hagamos esta comunidad Más grande Más grande Más grande No de followers Ni de suscripciones De gente que queremos Ayudar entre nosotros Gracias Así es Que Dios los bendiga Gracias Un efón ilimitado Presentó Muchas gracias Más grande Más within Yo Yo diciendo